Bienvenidos a la Casa de la Ciencia. Bueno, la mayoría de los estallos que yo creo que ya soy público habitual de la casa. Y, bueno, como sabéis, la Casa de la Ciencia es una de las iniciativas que tiene la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla para la educación científica, para la cultura científica. El Consejo, ese sí, tiene dos iniciativas en Sevilla. Esta es la que estáis vosotros, el pabellón de Perú, y el foro de la diversidad del patio, que está en el patio de Valdera, que está en conjunto con la Fundación Geodiversina. Hemos querido organizar este coloquio en el marco de una iniciativa que tiene el CSIC en la delegación que se hace en combinación de la delegación de CSIC en Cataluña y el Instituto de Ciencias y Materiales de Barcelona, que es el concurso en China Ciencia, que seguro habéis visto afuera de la mesa, los folletos y los pósteres. Este es un concurso que lleva un par de años y lo que se quiere es, como el nombre más o menos os puede sugerir, premiar aquellos relatos o microrrelatos, pero donde el contenido sea básicamente científico. Entonces, desde la delegación en Cataluña nos han pedido a varias delegaciones o varias, no sé si, a lo largo del país, que organizáramos algún tipo de taller, conferencia, coloquio, en el que justamente se diera pie a discutir las relaciones entre esas dos grandes áreas del conocimiento que, evidentemente, han estado siempre enfrentadas, pero que, en el fondo, tienen mucha, muchísima relación e influencia que son la ciencia y la literatura. Y, en concreto, aprovechando que en la casa tenemos, desde más o menos su creación hace ya casi tres años, esta ayuda y esta participación de la Federación de Asociaciones de Astronomía haciendo de Cometia. Y que ahí es ya una... Hemos ido creando ya otra tradición de la astronomía en la casa, pues hemos querido especificar más el encuentro entre astronomía y literatura. Este... Hemos abusado de la confianza de Ezequiel Martínez, que está aquí, claro, con una cara conocida, y vosotros ya, muchos de vosotros lo conocéis, que está de Canal Sur, el director del programa Tierra y Mar, que, justamente, es un perfil que se acerca mucho a esto que vamos a conversar hoy, las influencias, el mutuo encuentro entre la ciencia, la literatura, la divulgación científica, que nos ayudará, aparte de darnos su experiencia, que nos ayudará a moderar este coloquio. Bueno, nos van a acompañar Emilio Alfaro, investigador del Instituto Antrofísica de Granada, de Andalucía, perdón, que está en Granada, y José Antonio Pérezuelo, de la... también una cara conocida por muchos de vosotros, que... de la asociación Cielo del Conecto. Entonces, bueno, yo ya no... no aburro más, le doy paso a ello. Y bueno, solamente invitaros a que, si no lo habéis tomado, toméis la... los folletos que están afuera del Pia Ciencia, y que os animéis a... a escribir y a participar en el concurso. ¿No? Le damos aquí la pasada... el paso a la gente que en verdad sabe. Sí. Sí. Gracias, Iván, por la invitación. ¿Se oye bien al fondo? Sí, ¿verdad? Y gracias a la Casa de la Ciencia, que es la que ha... la que ha propiciado este encuentro aquí. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a ver si en el rato que estemos aquí esta tarde, fría de febrero, ya parece que tenemos... va levantando un poquito ya el frío y vamos hacia el calorcito de la primavera. A ver si pasamos un rato a la ruta, ¿no? En torno a la astronomía y a la literatura. En torno a la ciencia y a la literatura. Para hablar, para empezar ya, el coloquio va a intervenir primero, Emilio Alfaro, aquí a mi izquierda. Él es astrofísico, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, doctorado en Instituto de Astronomía de la Universidad de Basilea y en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Fue contratado por la Universidad de Cádiz, es profesor titular del área de Ciencias de la Tierra, Astronomía y Astrofísica, en el año 86. En el 87 vuelve al Consejo Superior de Administraciones Científicas. Y en el 92, el año de la Expo, se incorpora a Boston University como visite en el Syscolar. Actualmente colabora con diferentes universidades y centros de investigación en más de diez países. Desde que sus tesis doctorales le puso en contacto con los problemas de la estructura de la vía láctea, y apasionante, este ha sido su principal tema de interés. Estudio y evolución y formación de nuestra galaxia. Contribuciones, las diferentes contribuciones de él, se han centrado en la conexión de la estructura tridimensional del disco galáctico y los procesos de formación estelar a gran escala. Es autor de más de cien artículos científicos, dirige actualmente el grupo de investigación Sistemas Estelares del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde enero de 2009 es presidente de la Sociedad Española de Astronomía. Actualmente coordina el ciclo de charlas divulgativas Lucas Lara, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista de Información y Actualidad Astronómica y colabora con diferentes medios de comunicación. Con ustedes, con vosotros, un experto en astronomía y en astrofísica, Emilio Alfaro. Y os pido un aplauso para que Alitali se vaya animando. Se me oye bien esta instancia. Bueno, en general, muchas gracias, Ezequiel, por esta amable introducción y gracias también a vosotros por quererme ir a participar en este coloquio, que espero que sea coloquio, en el sentido de que ha puesto en cambio una participación también mucho más activa entre los que estáis sentados en las sillas negras y los que estamos sentados aquí en las sillas rojas, porque eso es lo que, digamos, se pretende, ¿no? Recomendaba antes a Ezequiel que yo estoy aquí porque no sé tocar la guitarra. Es decir, cuando hace un tiempo la Casa de la Ciencia estaba organizando un proyecto para finales de este año que es lo que se llama La noche de los investigadores y me dijeron, oye, me gustaría que hagas una charla de divulgación y me dije que encantado. Y me dice, aparte, la charla de divulgación científica, ¿tú qué sabes hacer? Bueno, apacho, bueno, no sabe muy bien, quiero decir, soy un director en Pedro Milo, me ha gustado siempre leer y escribo de vez en cuando y algunas veces no me lo publico. Digo, pues, astronomía y literatura. Parece que la idea gustó y entonces, pues, utilizando un poco lo de inspiración es por la razón de la que lo voy aquí hoy sentado intentando hablaros de astronomía y literatura. He cometido el error de cerrar esto porque estaba ahí y ahora estamos intentando que se nos ponga en juego una pequeña transparencia que, digamos, no piense. Había una pregunta también que me hicieron desde aquí que era, por decirlo de alguna manera, bueno, ¿cómo empezó un poco tu afición a la astronomía y a la literatura? Yo debo decir que mi afición a la literatura es que eso desde muy pequeño. Con cinco años yo me leía, o sea, muchísimos TV, o sea, los TV, obviamente, los que no lo leía, pero me leía muchísimo y muy variado, es decir, verdad, era un verdadero devorador de TV. A la ciencia me gustó también desde muy pequeño y reconozco que el primer libro en la que se unaban las dos cosas y me impactó muchísimo fue la Isla del Tesoro. Perdón, la Isla del Tesoro. La Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa como era la de Julio Verne en que una serie de prisioneros en un campo de concentración de la guerra de secesión norteamericana se escapan y van a dar a una isla y había un ingeniero que, además, su nombre era Silvio Cecil y ese ingeniero, digamos, desarrolla todo una tecnología llegan hasta fabricar ácido sulfúrico en las islas interiores para la isla Lincoln que, claro, que en el tiempo en el que se inscribió la isla del Tesoro, el ácido sulfúrico era verdaderamente un monumento de la tecnología ¿no? Es decir, siempre se planteó cómo precisamente un conjunto de científicos pueden resolver una serie de problemas y pueden, por ejemplo, cómo resolver sus problemas. Obviamente, es una novela, obviamente, las cosas sabemos que cada vez que creen que desarrollamos una nueva tecnología creamos nuevos problemas que una nueva tecnología tiene que empezar a resolver y esa es la piedra de Sísifo con la que vivimos en este mundo occidental y en la que tenemos y seguimos funcionando. Pero es cierto también que, a finales, o sea, a principios del siglo XX, la Edad Media eran aproximadamente 59 años y ahora estamos alrededor de los 88 y yo creo que la ciencia tiene mucho que ver con esto. Bien, dicho esto, un poco, mi asociación a la astronomía vino a posteriormente. ¿Qué se te pasa en la vida las cosas por pura casualidad? Yo era físico, me gustaba la cuántica, terminé la cuántica y una semana, en el año 76, cuando estaba acabando la carrera, me fui a grabar. Viní una semana en un sitio precioso de Abaicín y me enamoré de él. Un rochazo por la ciudad, me encantó. Entonces me pregunté, bueno, aquí, acaba la carrera, ¿de qué se puede trabajar? Se ha creado una cosa que se llama el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y me presenté en la puerta, y a mí en la puerta, llegamos a un acuerdo y aquí todo. Es decir, que en realidad, yo también, o sea, como la mayoría de las cosas en la vida, pues, de cuántico, que era lo que verdaderamente me gustaba, yo no sé, en eso hubiera podido seguir, pasé a Astrofísico por ahí. Pero, ahora reconozco que me encantan estas dos cosas, estas dos palabras que están ahí. Y puedo decir que salvo, después, criar a los hijos que tengo, un poquito más hago que astronomía y literatura, ¿no? Eso y charlar con los amigos que a los que me encantan, como podréis, como tendréis la oportunidad de ver en esto. Bien, a la hora de plantearme en esto, astronomía y literatura, ¿en qué se parecen y en qué se dicen? ¿En qué se parecen? Evidentemente, cuando alguien escribe un libro, ¿qué es lo que verdaderamente nos está haciendo? Yo creo que simplemente nos está dando cuál es su visión del mundo o de una parte del mundo o de una parte del ser humano o de un extracto de ese ser humano. Es, simplemente, intentar entender cuál es ese mundo que te rodea. Y la parte que más le concierne, la parte que, digamos, él se siente más impactado, nos la devuelve pasada a través del mundo. Es una manera de decirlo, esta es mi manera de entenderlo. O sea, ¿tú qué opinas? Ahí te dejo, yo mi opinión no harás muy tranquilidad. En ese aspecto, es idéntico a la astronomía. La astronomía, exactamente lo que inventa es ese cielo tan maravilloso que vemos todos los días. Ya no, desgraciadamente. Cuando salimos fuera de la ciudad o cuando, digamos, hemos ido al campo o lo que... Yo recuerdo desde Sevilla, desde la calle Martínez Montañer, haber visto la vía láctea. Desde San Lorenzo, o sea, desde el centro justamente desde Sevilla, cuando yo tenía ocho años se veía todavía la vía láctea en el cielo. Ya desgraciadamente no. Pero lógicamente, un cielo tan hermoso, algo como es la Luna, el Sol, siempre ha tenido preguntas. La manera científica de responder a esas preguntas que nos planteamos es lo que es la luz. Los astrónomos captamos la luz que nos viene de las estrellas, captamos la luz que nos viene de las galaxias, de todo el universo, aplicamos las leyes de la física que conocemos e intentamos dar una respuesta a lo que estamos viendo. Una respuesta que la única diferencia con la literatura es que en la ciencia tenemos un sistema de autocontrol que es el método científico. Mientras que en la literatura todo vale con tal de que te hagas sentir, con tal de que llegas tus sentimientos, con tal de que muevas tus emociones y muevas absolutamente incluso tu cuerpo. Te muevas la razón y muevas todo. En ciencia puede pasarnos eso. Yo me he emocionado con artículos científicos. con resultados y con fórmulas. Ha llegado a verla y decir esto es lo que yo esperaba. Esto es verdaderamente algo importante. Esto me está haciendo avanzar, me va a hacer avanzar. Esto está bien explicado. Esta pregunta es maravillosa. que el que haya este tipo encontrado esto es algo que te llega y te conmueve. Exactamente igual que te puede conmover un libro que te puede conmover una buena cosa. Es decir, tenemos mucho más en común que lo que tenemos de diferencia. La única diferencia, como ya digo, es que la literatura es más libre y la astronomía, la ciencia, en general. Estamos siempre constreñidos, gracias a Dios, por el método científico. Porque si no, evidentemente, no se llaman. Y dicho esto, cuando los científicos se nos pone un problema como habla de astronomía y literatura y uno no sabe muy bien por dónde empezar, hace taxonomía. Intentamos hacer cajitas a ver si las cosas se parecen unas a otras y las podemos más o menos ordenar. En ciencia siempre se dice, no sabes qué hacer, taxonomía. Y eso es lo que yo un poco he hecho. No preocupéis que no voy a hablar de todo esto. Es, digamos, un esquema para que si queréis sigamos después que hablamos sobre eso. Oye, no hay clásicos de astronomía. Lo he dividido en tres partes. De esas tres partes y voy a hablar un poquito. Cosmología, los clásicos, el cielo como paisaje literario, poesía y astronomía. Pero fijaos que hay otra manera también de enfocar en otra cajita que podíamos montar cuando no sabemos dónde hay que hacer eso. Astrónomos y literatos. Pero esto quiero decir, astrónomos, es decir, su principal oficio que han hecho literatura, que han hecho buena literatura. Por otro lado, considero, literatos que han amado la astronomía y que han intentado hacer también astronomía. O por lo menos, una literatura con un trasfondo astronómico. ¿De acuerdo? Y por último, algo que yo creo que, os lo he intentado decir ahora en la introducción, es la comunicación científica como literatura. Hay artículos científicos que verdaderamente tienen ese punto fundamental de la literatura que es conmoverlo. Yo recuerdo un artículo de un astrónomo norteamericano fallecido recientemente, uno o dos años, no recuerdo bien, que es... Alan Sandage. Alan Sandage es un escritor de ciencia, de ciencia, fantástico. Él tenía una teoría para la formación de la vida. Una teoría que se llamaba, es la de... E. 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 con esa teoría. Observaciones que tuvieron ya, que empezaron a dar lugar al nuevo paradigma que hoy en día tenemos sobre cómo se formó nuestra galaxia. Él en un congreso en Canadá dio una charla y posteriormente escribió un libro, escribió un artículo, viéndose otra, que es verdaderamente apasionante, aún tiene un diseño. Es una manera de argumentar tan clara, tan definida, tan utilizando también todos los recursos literarios para convencer al público de que tenía todavía razón y de que sus críticas podían todavía meterse dentro, explicarse por alguna de las propiedades de su teoría, era fantástico. Y este yo creo que es un tema que si la casa de la ciencia nos invita otra vez, lo podemos seguir trabajando en el tema de la comunicación científica como literatura. Bueno, pasamos a los clásicos de la ciencia. ¿Qué es un clásico? Hay, no diría millones, pero unos cuantos miles de libros si hay intentando explicar lo que es un clásico. Recuerdo uno reciente de Humberto luego, y aquí pongo una cita de Borges, ¿no? O sea, está claro que si un clásico tuviera una definición, todo el mundo intentaría escribir un clásico. O sea, un clásico no reside tanto en una manera de escribir un libro, en un protocolo, sino en una interacción entre el libro y la humanidad que se mantiene por mucho tiempo. Una sensación, digamos, una especie de herencia que recibimos los seres humanos de la necesidad de escribir, de leer ese libro. Y en ese sentido, pues, voy a hablar de un primer clásico, sería la cosmología en los clásicos, que sería el libro, el primer libro que tiene la cosmogonía más extendida en el cielo. Es decir, que tiene la mejor explicación de cómo se formó el universo. No digo la mejor, digo la primera y más extendida de los días. Obviamente es el genesis. Aquí tenéis a un dios geómetral. También encontré esta, me gusta mucho este grabado, pero no sé si es moderno o antiguo, porque si es antiguo, es verdaderamente fantástico, porque la imagen que aparece ahí es una fractal. Y no creo, sería, te diría digo, sería bastante curioso que en los siglos XVI o por ahí, donde parece que pudiera ser este estilo de grabado, incluso antes, XIV, en las miniaturas de algunos de conventos y monasterios, apareciera ya una estructura con esas características tan fractales como las que parece. Pero bueno, aquí tenemos las primeras líneas del génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las altas. Y dijo Dios, sea la luz y la luz. Parte de lo que aquí se dice tiene mucho que ver, tiene muchas similitudes con el paradigma actual de la formación de mujeres. De hecho, la teoría del Big Bang no tuvo ninguna crítica y sí una velada aceptación por parte del Vaticano desde el primer momento en el que ésta se hizo la luz. Es más, ha habido bastantes congresos dentro de la espécula Vaticana de los observatorios de Casteca, de casi casi menor, ¿no? Donde se ha tratado, digamos, ha habido bastantes congresos sobre cosmología. De hecho, fijaos bien que la luz fue un poco después. Es decir, primero creó los cielos y la tierra, y efectivamente la luz no aparece en nuestra cosmología hasta 300.000 años después del Big Bang. Ese es el momento en el que los fotones, o sea, los que hoy en día conocemos por luz, se separan de la materia, antes estaban unidas, eran tan densas que, digamos, el recorrido libre medio de un fotón era pequeñísimo. Entonces no podíamos ver nada. Hubo en ese momento una separación, se llegó ya a un tamaño del universo en el que se desacopla la materia variolita y los átomos, perdón, y los fotones, y entonces este cuando nos queda el resto del fósil de microondas, el resto del fósil de microondas, el resto del fósil de microondas, los tres grandes quedó. Eso viene precisamente de ahí. Y fue 300.000 años después de la gran dimensión, es decir, que se parece. Pero fijaos bien, hay un pequeño error si lo queremos considerar así. Aquí dice, sea la luz. Hoy en día sabemos que sólo el 4% de la materia del universo, sólo el 4% de la masa del universo es capaz de emitir luz. el 96% restante de nuestro universo está formado por dos grandes oscuridades en todos los sentidos. Es decir, oscuridades porque no se ven, no son capaces de interactuar y emitir por lo tanto todos los que se han tratado. Y en segundo lugar, oscuridades porque es el nombre que le hemos puesto y es el nombre de nuestra ignorancia. Sabemos que existen, sabemos, hemos medido conforme a nuestra mejor teoría, qué tanto por ciento corresponde a la materia oscura, ahí lo veis, un 73% de energía oscura, un 23% de materia oscura y sólo un 4% de materia valiónica, que es la que nos permite, que es la que tiene la capacidad de emitir fotones e interactuar. Lo interesante es que con ese 4% de luz hemos logrado averiguar que existe esa otra materia oscura y esa otra energía. Siempre repito porque es una cosa que quizás se nos olvida alguna vez, que todo lo que conocemos sobre nuestro universo proviene simplemente de la luz que nos llega a ver. Es decir, la astronomía es una ciencia muy antigua, probablemente la ciencia más antigua de la humanidad. Pero la astrofísica, digamos, la capacidad de estudiar de qué naturaleza son los astros es una ciencia del siglo XIX. Es una ciencia que aparece cuando tenemos la primera teoría espectroscópica, cuando tenemos la primera teoría de la interacción de la materia y de radiación. Cuando aparecen las leyes de la espectroscopía, digamos, y Kirchhoff y Bunsen son capaces de darnos qué le pasa a un gas que se calienta cuando, digamos, es iluminado con una radiación electronética. Cómo absorbe unas determinadas bandas, produce las bandas de absorción y cómo, digamos, cuando llega a un equilibrio termodinámico de nuevo cuando llega a alcanzar la misma temperatura empieza a emitir precisamente las bandas en las que han de absorbir, dándonos lo que es un espectro de emisión. Hasta ese momento solamente habíamos podido ver las estrellas, la posición de las estrellas y el movimiento de las estrellas. Se habían conseguido muchas cosas, pero evidentemente no podíamos preguntarnos de qué están hechas las estrellas, cuál es la naturaleza de los espectros. Eso se hizo un espectro de 19. Con eso y también con la gran ayuda de la invención de las placas coloradas. Porque fija bien que en el 1609 se observa por primera vez con un telescopio, pero el detector seguía siendo el ojo humano. Cualquier cosa que escribía un astrónomo no lo veía el otro astrónomo. O sea, todo lo que sabíamos de astronomía estaba pasado por el cerebro de un astrónomo y camisado por él. Nadie podía tener una objetividad. No podíamos hacer una foto y decir, ah, yo estoy viendo lo mismo que tú, ¿tú qué opinas de lo que yo? Yo tenía que pintar y era también pasar por mí, a mí o describir mediante literatura qué era lo que estaba haciendo. Aquí os pongo esta foto, que se ve muy mal, pero que os la recomiendo. Esta foto es una foto de la textura del universo, digamos, viendo desde el principio del universo hasta lo que veríamos ahora. Esta foto es interesante porque acaba de ganar un premio. No es una foto, obviamente, es una composición, es un póster de, digamos, sobre la base de las mejores teorías de cómo se formó el universo. Un chico mexicano acaba de hacer este póster que ha ganado el primer premio de comunicación científica, un póster por science, en este año. Y es, francamente, os lo recomiendo. Se llama Aragón, si buscáis en science, algo así como se llama Reposting, pues, es el nombre del póster y eso me encanta. Bueno, el otro libro clásico que os quería hablar es quizás el libro que más implicado y mejor defiende un modelo cosmológico ya, por decirlo así, prescientífico, que es el modelo aristotélico-tolémico. Es decir, es el modelo que heredamos en la Edad Media por la parte de cómo estaba, cómo era la estructura de nuestro universo de Tolomeo y cuáles eran las leyes de la física de ahí. Como sabéis, en la física de los griegos teníamos agua, aire, tierra y fuego. Esos eran los cuatro elementos. Y después teníamos nueve esferas, que eran las correspondientes a Coluna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júquitos, Saturno, la de las estrellas fijas. Por último, el gran motor, si Aristóteles, el motor que no necesita moverse, que después la Ivespa, digamos, a Cristienda lo convirtió en ese motor en el amor divino, que era, digamos, el amor de Dios el que movía a todas las esferas. Fijaos bien, en la esfera azul lunar, la esfera que estaba por debajo de la luna, era donde ocurría todo lo que nos pasa a los seres humanos. Ahí, en el centro de la tierra, digamos, ahí en el fondo estaba el infierno, mientras que el purgatorio de Ilsa y el cielo estaban sobre el hemisferio acuático, sobre el hemisferio de las almas. Bueno, este es el viaje de Beatriz. Esta es, digamos, la Divina Comedia. La Divina Comedia es la primera literatura basada en un modelo cosmológico científico en aquella época, pero obviamente precientífico, porque especialmente Colomeo y Aristóteles tenían una visión deductiva de la ciencia y no espírita, por lo tanto, por eso es lo que lo llamo precientífico. Pero es algo fantástico, es algo como se puede ver. Fijaos bien que es precioso este esquema, porque arriba podéis ver a Dios rodeado de los nueve órdenes de los ángeles, esos que estudiamos, los que estudiamos religión de pequeño, de tronos, potestades, dominaciones, querulines, serafines. Y justamente hay una imagen, un grabado de este modelo polomaico aristotelico. En el año 1493, ya, Copérnico, con el libro de Copérnico, que quizás fue, por decirlo de una manera, el último canto del signo del modelo polomaico. Es un grabado precioso donde veis ahí la Tierra, los cuatro elementos de la parte central, los astros conocidos, los siete planetas, la estrella, se ve también la heglística, si está bien, con las de todo el Zodíaco. Y ahí, por último, tenemos a un dios emperador, a un fantócrato, con también las nueve órdenes de los ángeles y alcánceres, y en las esquinas, los cuatro vientos. Es quizás, es una especie de enciclopedia, la crónica de Norber, de 1493, en la que, digamos, pre-copernicana. Quizás ya la última vez que Copérnico fue, perdón, que el sistema polomaico fue tomado en serio, de verdad. Muy bien, pues, esto es lo que, hay muchos clásicos también donde todavía podemos encontrar cómo se trata la visión del mundo que se tenía en el momento en que es la ciencia. Durante alguna posibilidad de encontrar más, le he puesto dos ejemplos, cómo serían estos. Pero hay también un clásico muy interesante y una manera de entender el cielo también bastante interesante, que es no ya una teoría científica, sino utilizar el cielo como paisaje literario. No bien, hay escritores, pues, que son famosos, como uno puede pensar, pues, los hermanos Quinteros. Los hermanos Quinteros tienen un paisaje cultural, que es la Andalucía, de finales del 19 y principios del 20, pues, por lo que todo se representa esa cultura. Y uno dice, bueno, hay un paisaje cultural, ¿no? O, es el Colastre, actualmente, ¿no? Pues, Colastre es el escritor de Nueva York. Evidentemente, uno plantea, y todo el mundo ya lo conocemos así, uno ya dice Chinatown, ya se imagina lo que es Chinatown, ya eso además ya te crea. Bien, esto sucedía con el cielo antiguamente. Y, por ejemplo, hay un pasaje de la Odisea, un pasaje del viaje que dice, donde el cielo forma parte directamente de ese paisaje literario que nos quiere comunicar. Nos describe el cielo y nos está dando una información tremenda de lo que está sucediendo. Dijo bien, el pasaje dice así. Es cuando, por fin, Ulises logra, logra irse de la isla de Ovilla, donde estaba, digamos, semicasturado por el amor de Calypso y que, donde ella había llegado, no sé si no había llegado después del naufragio, Calypso lo recogió y lo dio de comer, lo metió también en su lecho y allí estuvo siete años, aunque para él habían sido unos pocos días. Con Calypso tuvo cuatro hijos. Pero, al final, los dioses Zeus, la fue Atenea, quien, digamos, rogó a Zeus que obligara a Calypso a que le volviera al reino de Rená otra vez. Entonces, este es el canto donde él vuelve a coger el barco para volver a su tierra. Se pensaba que la isla de Ogigia, no sé, griego, no sé cómo se pronuncia, se escribe en español Ogigia, la isla de Ogigia estaba cerca de que iba a volar, ¿de acuerdo? Y dice, con aquel dulce viento, Ulises divino desplegó su velado, sentado regió con destreza el timón. No bajaba a sus ojos el suelo, velaba a las playas de a su pueblo, al bollero de un caso tardío, y a la osa a que otros dan el nombre del caldo, y que gira sin dejar su lugar al acecho de Olímpia. Solo ella, entre todos los astros, no baja a bañarse al océano. La divina y nerviosa, Calypso, dejó dicho a Ulises que arrumbase, llevándola siempre a sus tierras. Y todo bien, en este paisaje, lo interesante de esta descripción es que cualquier griego de aquella época, cualquier griego culto que le diera esto, sabía perfectamente qué cielo estaba observando. Y qué rumbo se le había dicho que tomara precisamente a Ulises. Es algo representativo de lo que significa la cultura popular, la cultura media, dentro de una determinada época. Y aquí precisamente es el conocimiento del espíritu del cielo. ¿Qué significa? Que dice, está en el nombre del carro y que gira sin dejar su lugar al acecho de Olímpia. La divina, solo ella, entre todos los astros, no baja a bañarse al océano. Es una constelación circunpolar. Nunca se pone, nunca acaba bañándose en el océano. Esa idea no es la única, evidentemente, de muchas constelaciones circunpolares que, digamos, no se ponen. Pero eso es lo que nos está describiendo aquí. Bueno, se piensa que la Odisea se escribió 650 años antes de Cristo aproximadamente. Y yo lo que he hecho es decir, bueno, voy a ver qué día salió y a qué hora salió Ulises de Oficial. Yo no me sé el cielo también, como se lo salió. Gracias a Dios tenemos Estelarium, un programa que es gratuito y que lo podréis cargar absolutamente todo en cada uno. Y con Estelarium yo me he hecho este. No podemos apagar un poco la luz. Ah, son de un solo encendido. Bueno, pero fijaos bien. Ah, sí, ahí tenéis a Belarán, 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 a Belarán. El gobierno que dice que se pone tranquilamente, que se pone claramente, efectivamente, ahí estamos en una época, estamos casi al amanecer. Y yo he calculado, a mis mejores cálculos, que estamos aproximadamente el 2 de junio, del año 650 al 3 de junio, aproximadamente al amanecer, como veis aquí, ya está empezando la aurora a salir por el final. Fijaos bien, esta es la forma de plan espectro. Para ver esto, si miráramos el cielo que estuviéramos viendo, esto nos lo tendríamos que poner así encima de nuestra cabeza, ¿vale? Él estaba en Gibraltar. Si quería ir a Grecia, él tenía que tirar para oeste, perdón, para el resto. ¿Qué significa eso? Que si lo ponemos en esa posición, el carro que está allí, la Osa Mayor, que está justamente allí en el norte, la no tiene que dejar siempre a su izquierda. Es precisamente lo que nos está contando. Es decir, esto, utilizando el cielo como un paisaje literario capaz de transmitirte una información de dónde estaba situado, cómo, cuál era el día que estaba saliendo del viaje y, digamos, dónde tenía que poner ese libro. Esto también pasa en el Pijote. Es decir, que hasta el siglo XVII, efectivamente, se nota que los seres humanos tienen un conocimiento de nuestros cielos muy superior. En general, el medio ambiente de los cielos, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Y, por último, poesía y astronomía. Hombre, evidentemente, la mayoría de los poetas han cantado a luna, se han cantado. Algunos han cantado mucho a la violencia, hay una poesía muy bonita de los cielos, se han cantado a la violencia. Pero no era lo que pretendía. Yo he estado buscando algunas poesías que trataran sobre la astronomía en general, sobre los astrónomos o sobre, digamos, teorías astronomías. No hay nada, eso es cierto, pero sí hay algunas. Hay algunas, hay una que me encanta, que es de Mario Benedetti, que está saliendo un poco mal aquí, no lo tengo así, pero bueno. Me gusta mucho, me agradezco. El universo cabe en tres palabras. Digamos, Dios oscura o buscura. Entonces, hay una visión directamente de lo que es un universo, que yo creo que tiene bastante interés. Pero hay otro autor del cual me gusta, aunque discrepo de él, por algunas razones que ahora explicaré y por las que acabo, que es Paul Whitman. Paul Whitman, como sabéis, es un poeta también de finales del XIX y principios del XX norteamericano. Era un poeta nazista, un poeta de naturaleza, un poeta muy libre, que además le tocó vivir el mundo de la revolución industrial norteamericana, el inicio desde Ford, desde todas las fábricas, la producción en cadena, y él, digamos, porque él estaba dando los grandes espacios abiertos, y él estaba dando lo mismo. Y él escribe, él fue a una conferencia de un astrónomo, y por lo que escribe el nombre de los astrónomos, cuando me presentaron en columnas las pruebas igualitas, cuando me mostraron las tablas y diagramas para medir su análisis, cuando escuché al astrónomo instruir con gran aplauso de la sala, qué pronto me sentí inexplicablemente hastiado, hasta que me escabullí, y he perdido ahí una información, y me fui a caminar solo en el húmedo y místico aire de la noche. Pasé un rato en silencio, en el silencio perfecto de las estrellas, mirando al silencio perfecto de las estrellas. Estoy de acuerdo con vos, en que el cielo es una fuente inagotable de belleza, y por lo tanto una fuente inagotable de placer. Pero, os lo digo, el estudio del cielo, no solo el admirado, sino el intentar comprenderlo, el plantear las preguntas, y el intentar acercarlo a la respuesta mediante el método científico, es también altamente placentero, y yo diría que es amplio. Gracias por lo que te digo. Gracias. 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 Bueno, y te has ajustado al tiempo perfectamente, nos ha llevado por el universo. Bueno, pues, seguimos. José Antonio Pleguezuelos. Tiene un currículum muy peculiar, ¿no? He empezado delineante proyectista de arquitectura. Yo le decía ahí, Juan, en el pasillo, que yo curiosamente inicié también estudios de delineante, en mis años mozos. Estuviste 15 años como delineante, con un propio estudio cooperativa, ejerció de fotógrafo profesional, especializado en foto de arquitectura, y también ha sido, y deberé conservar, y me esco bastante actor de teatro, titulado por el Conservatorio de Sevilla. Decía aquí, le envía un correo a Iván, dice, como verás, he tocado muchos palos. Bueno, vicisitudes en la vida, y se presenta a unas oposiciones del SAS, donde gana una plaza de cerador que ejerzo desde hace 25 años, como cerador del SAS. Y está, ¿me dijiste, en el hospital? En el hospital infantil del Virgo y en el hospital del Rocio. Él mismo se declara entusiasta desde pequeño de la astronomía y de la astronáutica, desde los 9 años, fijaros. Y a los 16 años, fundó ya, junto a varios amigos, una asociación astronómica juvenil, donde dice construir mi primer telescopio. Ya está bien. Poco después, más de 40 telescopios para amigos y compañeros. O sea que, ¿los has construido? Sí, bueno, en principio, los tañaba hasta las lentes, como primero, y después ya compraba las lentes hechas a un personal que ha muerto hace un par de años, que es el Costa. Costa guapa, que tiene el récord mundial de tañado de fe. Y un hombre encantador. Falta una referencia. O sea que, si a ti te hubiera conocido con el perenco, dirías, este me lo ficho yo, me lo llevo conmigo. Ya casado y con tres hijos, forma parte de la directiva de la Asociación Astronómica Alvileo, presidiéndola durante cuatro años, durante los años del Halley. ¿Cuándo fueron los años? 84 a 86. Yo recuerdo que Rafael Alberti vivía entonces y presenció el cometa Halley, ya no vamos a volver a presenciarlo, ninguno de los estados. Son 90 y tantos años. 76 años. Y alguna persona... Sí, Alberti podría... ¿Recordáis vosotros levantar la mano todos los que visteis al cometa Halley en aquellos años? 85 o 86. Levantad la mano, por favor. Muy poca gente, vosotros que sois jovencitos, ¿no? Pero bueno... Bueno, seguimos. Ha dado cientos de charlas de astronomía, ha participado en congresos nacionales de astronomía, de aficionados y de constructores de telescopios. En la actualidad preside la Federación de Asociaciones Astronómicas Cielo de Comellas y es vicepresidente de la Asociación Astronomía de Sevilla. Y dice aquí, y hay que creerlo por la pasión que pone... Dice, mi historia es una historia de amor por la astronomía. Viene de antiguo y espero que continúe por muchos años. Incentivado por mi familia y por las lecturas infantiles de Julio Verne, Impin, Edgar Wright, Burroughs, Wells, Flash Gordon, Asimov y muchos otros. Pues nada, encantado de que nos introduzcas ahí y le calentamos un poquito con un aplauso. El señor Emilio Alfaro me ha dejado al nivel altísimo. Yo no me presentaría bajo. Emilio, no sé si la charla ha sido un engaño. Yo iba a contar, yo soy más aficionado, no soy patrofésico, fui un desastroso estudiante de física. Años después me he dado cuenta de que, claro, a mí me daba clase de física una persona que no sabía ni leer los libros de física, sino que teníamos que aprendernos de memoria lo que ponía de libro y decirlo exactamente igual. Porque él no sabía física. A mí me tocó, no sé qué edad tendrás tú, no lo debería preguntar. Yo soy del año 50, la mitad del siglo pasado. Y a mí me tocó un profesorado que salvo raro y dolorosa y maravillosas decepciones, era gente que no era profesor. Eran profesores comerciantes, muchos sacerdotes que no tenían formación académica ni pedagógica, por supuesto. Y claro, eso lo sufrí. De manera que yo, los profesores que me daban a mis clases, salvo raro y dolorosa decepciones, era gente que no amaban lo que estaban enseñando. Era gente que se ganaba la vida con esa enseñanza, le había tocado dar clases de matemática a una persona que era contable de una empresa, pero no era profesor. Eso a mí me llegó, yo no era memoria, yo no era un niño de aprenderme las cosas de memoria, yo tenía que comprenderlas. La gran influencia que he tenido en mi afición, porque yo soy aficionado a la astronomía, muy aficionado, pero no titulado, ha sido mi familia. Mi familia era una maravilla, era una maravilla, digo era porque ya me faltan prácticamente todos. Mis padres, mi abuelo Antonio de Cádiz, que murió cuando yo tenía seis años, fue la persona, las personas que me han influido en mi vida como ser humano. Tuve unos padres que me hicieron mucho, que me dieron también mis palitos, por no ser buen estudiante, pero que siempre incentivaron desde pequeño la pasión por el conocimiento, por conocer todo lo que pudiera. Vigilándome, yo sí que conocía cosas no peligrosas, evidentemente. Pero el primer recuerdo, como decía Emilio Auro, el primer recuerdo que yo tengo de algo que tuviera que ver entre literatura y ciencia, porque yo era lector desde que yo recuerde, supongo que le vivía con muy poca edad, viví rodeado de libros, rodeado. Mi casa siempre estaba llena de libros por todos, la de mi abuelo igual. Y el primer libro, la primera relación entre ciencia y literatura que yo recuerdo, fue en el año 55 o 56 en las vacaciones, en casa de mi abuelo Cádiz. Mi abuelo coleccionaba uno, el Blanquinegro, la revista Blanquinegro. Y la revista Blanquinegro publicó en aquellos años, el Objetivo de alumnas, en una panilla de color azulina, horribilantes, en azul y negro. Entonces, ese fue mi primer contacto, en el año 86, o sea, en el 55 de día. Mi primer contacto de algo que tuviera que ver algo por la ciencia. Mi abuelo muere en ese año, no sé nuevamente, y yo me vengo a conseguir y ya lo vuelvo a visitar, esa casa de Cádiz llena de libros por todos lados. Pero, por ir mi abuelo, la biblioteca, que ya mi padre tenía una biblioteca, se reparte entre los tres hermanos, y a mi casa vienen los libros de naturaleza, los libros de viaje, aparte de los que tenía ya mi madre, que eran otros lectores de libro animal. Y los libros de naturaleza, la Institutopedia de naturaleza y eso, uno de los libros que yo veo allí, que no los voy a recuperar, pero he comprado en un libro antiguo, fue un libro de Coma Sola, un podercito pequeñito de Coma Sola, un gran astrónomo, catalán, español, un hombre de mucho calibre, que casualmente yo lo ojeaba, viendo dibujitos grabados, como yo les decía, la fotografía aparece bastante más tarde, Coma Sola ya, de fotógrafos, pero aún los libros, y tengo varios de ese tipo, eran grabados, grabados coloreados, grabados iluminados, maravillosos grabados, que claro, no había forma de lo que decía el vídeo, yo he visto esto, pero ¿cómo lo pruebas? hace una grabada, si le fue dibujante, y aquí le fue un dibujante fenomenal, o era fenomenal de muchas cosas, pero había astronomía, o sea, que no había acendido a los adultos, o sea, como le pruebas tú, a los otros los que has visto. Al igual que el vídeo que a mí me ha resultado, que somos de la misma generación prácticamente, los tebeos de Flash Gordon, algunos más antiguos, mi padre tenía tebeos de Flash Gordon, de los primeros, de Alex Raymond, el inventor de Flash Gordon, y algunos de esos, los vi de pequeño. Después yo me tocó a mí Flash Gordon ya de Dan Barry, etcétera, que eran los dibujantes posteriores, muchos tan modernos, y los tebeos de Diego Valor, yo no sé si te lo recuerdo, no sé si te lo recuerdo, con Mekong, el monstruo verde, bueno, pues aprendí mi lectura, y mi fantasía de niño, eso, aparte de Julio Verne, Salgari, James Woodward, y un montón de más, no sé, yo, gracias a Dios, he tenido eso, una familia de bibliófilos, que, además, una biblioteca muy variada, muy ejércita, o sea, libros de literatura, de poesía, de clásicos, de naturaleza, y así sigo, o sea, ellos en mi casa me van a echar, y ahora estoy donando libros, a ver si la Casa de la Ciencia, que aquí hay algún representante, tiene la amabilidad de poner una biblioteca, porque ya han fallecido algunos amigos míos, que tenían una biblioteca asombrosa, que han terminado en el jueves vendiéndose de mala manera, que podrían haber sido cedidas a la Casa de la Ciencia. Y tenemos algo más o menos con ella, que vive, por cierto, Don Solís Comella iba a venir hoy, pero Don Solís Comella lo ha cooperado de un pie, que es muy fuerte, con 82 años que tiene, va a salir para adelante, se quería venir, pero le ha prohibido al médico, que había una operación en los grandes del pie, una cosa peligrosa, y no se debe estropeárselo más todavía. Pero le hace mucha pena, y me pide, por favor, que le puséis el nombre de asistidores. Pero, estaba hablando de los libros, esos libros que aún me rodean, de mi casa llena, también ha pasado a mis hijos, esa pasión por los libros ha pasado a mis hijos, es una cosa hereditaria, y no es una cosa impuesta, jamás mis padres me obligaron a leer, jamás. Normalmente los niños, y yo estoy rodeado de niños ahora todos los altos días, los niños, en su primera edad, empiezan a mirar a los padres. Si ven un padre lector, y ven que es algo habitual en una casa, ven libros, serán lector de tebeos, de lo que sea, los tebeos son un maravilloso invento, muy denostado muchas veces, pero el tebeo es una herramienta con la cual un niño se puede enfrentar a la literatura. La primera, le va a soltar a un niño de seis años, el Ulises, o le va a soltar el God de Magot, por ejemplo. Ahora, suelta el tebeo de Fla Gordon, suelta el tebeo, en mi época fue Fla Gordon, que además tuve la suerte, de que con siete años, yo viví, después de haber leído, Tintín, Objetivo de la Luna, me vengo a vivir hasta Sevilla, me pongo enfermo, yo estaba siempre enfermo, estaba un malito cuando era chico, me pasa mucho a ver mi casa en la cama, y leía, me servía maravillosamente para pasar las horas. Y, me acuerdo que, después de leer, Objetivo de la Luna del Tintín, y haber leído de la Tierra a la Luna de Verde, era el año ochenta, era el año cincuenta y cien, me mandan a vivir a un pueblo cercano a Sevilla, a la corrida, a la Aljarafe, que es Coca de la Piñera, y como él decía, otra cosa que a mí me emociona, que le ha dicho Emilio, es que yo vi a la Tierra, vi a la Tierra también, cuando yo vivía en el centro de Sevilla, por seis y ocho años. Vamos, que mucho después, por dieciocho años, seguía viendo, había la Tierra Macarena, al lado del Hotel Macarena, al lado del Hospital de la Macarena. De golpe y porrazo, desaparece el cielo. Bueno, pues cuando me voy a vivir a Coca de la Piñera, en el año cincuenta y siete, el año del comienzo de la era de la carrera espacial. Y mi padre, por su labor de vendedor de material de construcción, etcétera, él era delineante, pero no ganaba nada con delineante, y empezó a vender material de construcción. Y, se llevó, él tenía relaciones comerciales con la base de Morón, a lo que le vendía persiana, hay cosas que, de marcas mexicanas, y se trajo una noche, y se encontró que mañana hay una sorpresa. Y se trajo a un oficial del aire, de los norteamericanos, que ha dominado los gigantescos, con el pelo así a los cepillos típicos de aquellos años, que venía además entrechados, con unos prismáticos que a mí me parecieron milagros, y una radiocultivante. Y en el patio trasero, lo que los americanos dicen más viejas, que voy a mencionar mismo cosas que a todos, en el patio trasero, colocó los prismáticos, y puso la radiocultivante. Y en la noche de Coca de la Piñera, del año cincuenta y siete, donde se habían miles de estrellas, vi el esposo, el primer sacerite artificial de la historia del hombre. Y escuché, y eso ahora mismo se me hace un nudo de la garganta, escuché el bing-bing con la radio. La primera señal que mataba el satélite, lanzaba el hombre, el primer satélite del hombre, yo lo escuché y lo tengo grabado en mi alma. Eso, en los libros. Yo vi, la conquista de la Luna, la vi ya, y la escuché, un niño de siete años, con la imaginación que yo tenía. Y que además, te explico, de algo tan hermoso como el nacimiento de la carrera espacial, ver y escuchar lo que me es satélite, es algo que marca para siempre. Si además estás acompañado por unos padres, que te están, a mí me lo que ha dado a los regiados, una vez se me mosqueaba, cuando estaba como cualquier niño, me regalaba las pistolas, me echan el becas, y seguía. Y en principio yo me mosqueaba, yo no sé qué, y me habían regalado seis libros. Y bueno, eran los libros de Guillermo, de Salgari, una vez quitar el primer mosqueo, y haber jugado con la pistola, y haberla roto evidentemente, empezaba a leer, y ya enganchado. Y la lectura es una cosa que, hoy día la gente no se da cuenta, la gente joven, están con la play extension, el ordenador y tal, que te lo dan todo a la escala. Y, yo he de La Isla Misteriosa, a otro punto, de unión contigo. La Isla Misteriosa es un libro que mi padre, que era lector de muchos tipos de literatura, lo tuvo siempre como libro de cabecera. Lo releía y lo releía. Tiene un cierto toque de verme, La Isla Misteriosa tiene uno de los libros y al final hace la N de Nemo, no sé si no sabrás. Pues él tiene su carga también, así, mágica. Entonces, yo le dije a mi papá, pues, yo papá, yo me he leído, me he leído, pero tu y mi la, igual que la mía. Y es verdad, cuando una lee un libro, lee su libro, crea su isla, su paisaje, su barrio, las cartas de los personales, cada uno es dueño, dueño de esa parte del libro. Yo tengo mi propia idea misteriosa. Emilio tenía la suya, mi padre tenía la suya. Con los componentes sociales que cada uno hemos tenido y que hemos vivido, nosotros lo hemos reflejado en esa escala de personas, etc. El libro es un mundo. Y yo he vivido muchos mundos cuando he leído. Y esos mundos, a mí me han tocado los mundos, aparte de las aventuras de salgar, etc. me han tocado los mundos, de la ciencia, la técnica, y todo eso. Eso, a mí me ha ido creando una afición, que después ya ha derivado por otras historias familiares. Yo tengo un tío, que es el tío de mi madre, que vivía al lado de mi casa, que se dedicaba a arreglar máquinas de ciclo. Era un cascar labial como la copa de un vino. Pero, era un hombre interesantísimo. Era un hombre de cama, estaba en la cama siempre. Me recuerdo mucho la novela de Charlie y la fábrica de chocolate, que mi abuelo estaba todo acostado. Entonces, me resultó muy curioso. Mi abuelo, mi tío, lo vi siempre en la cama, porque estaba muy enfermo. Mi tío, tenía una caja llena de lentes. Y esa caja llena de lentes, yo me escapaba de casa, me iba a casa de mi tío Paco, que no era el tío mío, era el tío de mi padre. Y mi tío Paco, cogía las lentes, máquinas de cine antiguas, que ya no servían, y eso, y empezaba a combinar, con tubo de cartón, de ropa, de hecho, tenía telas. Y, empezaba a montar lentes, y, me enseñaba a hacer microscopios, telescopios. Me enseñó, lo que era un objetivo cromático, lo que era un objetivo de lente simple, lo que era una lente negativa. Y, a los nueve años, no como he puesto yo ahí, que me he equivocado, a los nueve años, yo me hice mi primer telescopio. Mi primer telescopio, me costó una bronca, de mi padre, porque mi padre era fotógrafo, muy, muy aficionado, otro día, y tenía una cámara, que entonces era mítica, de la K6, de la casa K6 alemana, que era una cuenta FEC Super B. Y, la cuenta FEC Super B, entre los asesores que tenía, tenía una lente de acercamiento, para hacer fotos, de objetos cercanas, que era, de seis picos, nada más y nada menos. Entonces, le robé, leí la lente de acercamiento, que tiene una foca de dos metros, lo conté en un tubo de cartón, de rayatela, y en el otro lado, como objeto y como ocular, le puse una luna, después una luna, cuenta ellos, que ellos, que estaban por mi casa de mi abuelo, que era una tienda de tejidos. Y ese fue mi primer teatro. Lo contaba en un, en un trípode, de fotografías, que no tenía nada que ver, porque aquello era un tubo de dos metros, gigantesco, para los trípodes que templaban, que aún considero un trípode, que era un trípode. Eh, aquello era una cosa terrible, que yo templaba por todos lados. Entonces, yo miraba mi primera estrella, y me dibujé mi primera constelación, porque yo entonces, no sabía dónde había más. Entonces, me había allí, aterismo, y me recuerdo de dónde, cómo nace las constelaciones. ¿Cómo recuerdo yo que eso? Yo orión era un diamante, las tres marías, y me hice mis constelaciones. Aún conservo, los dibujitos de niños, en una libreta del colegio, entonces estaba yo en el claret, en una libreta, porque el emblema de claret tengo dibujada la constelación. En una libreta, porque yo no lo subentré ahora, pero tengo que estar en mi papel. Todo ese mundo, que empiezan ya los dibujos animados, en la tele, de astronomía y todas esas cosas, y los libros de Julio Oste, de los tebeos de Flash Gordon, me van llenando mi mundo, y empezó a juntarme con otros lobos igual que yo, un compañero, compañero de colegio, que montamos naves espaciales, en la azotea, en el cuartillo de la azotea, buscábamos en el jueves, buscábamos relojes de cualquier cosa, un imánico, un metro, un impreso, un trato, cualquier trato que tuviera un reloj, algo mundial, y con cartón, cajas de cartón, y todas esas cosas, nos montábamos, en el perejil de la azotea, una nave espacial llena de Kachimachi. Yo recuerdo eso, fue una alegría, y una ternura, porque ahí nacieron varios compañeros míos, algunos, que son artistas, otros son profesores de ciencias, yo he llegado a ese lado, la mujer que nos hacía un alta, sobre todo con el niño, que me ha quedado muy divertido, lo digo, no es mi vocación, de vocación ética interlineante, y atrónoma, pero los niños, cuando yo veo a los niños, y veo a niños, como vi el otro día, en el hospital, en la urvencia, que estaba hasta la corcha de niños, malos, veo a tres niños sentados, por sus libros, y no hay niños, bien, bien, no hay un típico niño, del atlete, que no tengan, bueno, si tengan, pero bueno, esos niños que van a terminar, con un problema de uno dedo, mando de Eduardo Eduardo, de la reina, y, bueno, pues, veo a un niño leyendo, y, para mí, es algo muy tierno, el niño toma su libro, llama al médico, cierra su libro, mete su separador, se va a la consulta, desde que vea, porque tiene fiebre, abre su libro, y ha pido un mochinche, en la urgencia del hospital de Esparta, pero el niño con su libro, el libro, el libro, el libro, el misterio, los libros, 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 los libros que van creando juntos, hacen vivir vidas distintas a tu vida, cada vez que cogemos un libro, vives en la vida diferente, la literatura, y la ciencia, él lo ha dicho ella perfectamente, y yo no voy a hacer nada, ni antes de lo que ha hecho el vídeo ahora, pero, yo hablo de mi, la influencia que tenía a mí, como Sherman, el seguir rodeado de libros, el seguir leyendo libros, y el haber transmitido, que anoche, cuando le corté a mi hijo, doble de mi hijo, mi hijo pequeño, está terminando biología ahora, y le corté más o menos, lo que yo quería hacer, un poco de homenaje, a mis amigos, a mi niña, a mi familia, y decía, papá, pues echa lo mismo, y yo no me lo cuento, pero mis hijos tienen ya su propia biblioteca, a lo largo bajo, a mi hijo, y la vida hacía con mi padre, le he llegado a casa, y le he explicado libros, papá, pero esta, a mí sí, mi niña que ha vuelto a casa, por las circunstancias de hoy, ha vuelto a casa con mi nieto, he recuperado mi libro, mi niña se llevó un montón de libros, de fotos, papá, pero esta, pero ha vuelto a mi casa, por lo cual ya, el desastre de mi casa de libros, al lado del sofá, es tremendo, ¿no? Entonces, yo lo que, a mí me ha, me ha, me ha ayudado de literatura, es, a crear, esos mundos, que después, pues yo, con información, pedí mi arte, con información, de teatrero, porque he sido actor de teatro, y, todo eso, y rodeado de mis amigos, que es otra de las grandes cosas, que mi padre me enseñó, que es el amor por la amistad, eso me ha servido a mí, para ir girando mundos, en este caso, en el tema de las tonalidades, supongo que en otros, en otros ámbitos, lo ha pasado lo mismo, Hay un libro, hay varios libros, que a mí me han, me han influido muchísimo, uno de ellos, me lo ha negado, un amigo común, que me ha hablado, ahora mismo, del personaje, que es, Corazones solitarios, entre los cómodos, lo regaló, un Pepe García, que está por ahí, y, no sabe bien, que me hizo regalarnos, es un libro, de la historia, del comienzo, de la astronomía moderna, es un libro, por desgracia, hoy agotado, y he tratado de buscarlo, por todos lados, creía que lo había perdido, lo he encontrado de nuevo, este es el libro, que me ha puesto mía, y hace lo que están los demás, y, es un libro, que cuenta, las vivencias, de los astrónomos, en una época, importantísima, para las cosmologías, que es, los años, del William Hubble, de los observatorios, del comienzo, de la astronomía moderna, con anécdotas geniales, además, divertidísimas, porque, Saldas, es un personaje genial, y, el libro está, en un libro, de ciencia, pero es un libro, como de literatura, de cotilleo, porque hay también, historias, de las familias, que vivían perdidas, en un observatorio, con un frío de narices, separado del mundo, de Dios, y bueno, esos son libros, que a mí, claro, lo que es un libro, de estudios, de astronomía, es un libro, de gestos, y un libro, de estudios, pero, literatura, en astronomía, también, recuerdo, por ejemplo, uno mucho más antiguo, que es, el viaje a la luna, de Cirano de Belgeral, que lo tenía, mi abuelo, y, pasó a mi casa, lo leí también, curiosísimo, un viaje a la luna, eh, que lo hacen, con unas esferas, de vidrio, rellenas, de vapor de agua, porque pensaba, eh, Cirano de Belgeral, como el vapor de agua, sube al cielo, se va por arriba, pues, llena una esfera, con vapor de agua, pues, suben al cielo, hasta que llegara, el libro, un disparate total, muy gracioso, divertidísimo, pero, pero, de otra forma, la luna, la solaboración de plantas. Eso, los libros de Belgeral, por supuesto, los libros de Belgeral, los libros de leídos, y, bueno, la literatura, ya, más científica, por ejemplo, una visión analítica, de lo que está viviendo. O sea, el que tiene que hacer, lo que es fantasía, y lo que es ciencia real. Eso también, lo enseñaron un padre, donde crea todo lo que lees, lo que aparente, lo que es literatura pura, o aventura, etcétera, de lo que son hechos científicos. Y últimamente, hay varios libros de la astronomía, no de la astronomía, yo soy un gran lector de ciencia ficción, que, una muy buena biblioteca ciencia ficción, y, aunque ha estado muy denostada muchas veces, la ciencia ficción ha abierto muchísimas aficiones a la ciencia, muchísimas. No es el que haya adelantado acontecimientos que se han producido después como reales, pocos son los libros de ciencia ficción, aunque hay algunas historias falsas, como que Verne inventó esos marinos, que la cosa ya estaba inventada. Pero, sí han aplicado esos conocimientos que entonces estaban oscuros. No han aplicado sus novelas, entonces las popularizaron. Y hay una trilogía, que está a la venta, es decir, lo aviso, que está escrita por un astrofísico, un buen planetólogo, del Jeff Procursion Laboratory, que es uno de los que han estado en el tema de la investigación del planeta, de las pruebas e investigaciones desde el tiempo, incluso de las primeras sondas espaciales, que es King Stanley Robinson. Y el libro se llama Marte, rojo, verde y azul. En una trilogía, después he metido otro, que realmente, como un retene, en la transformación de Marte. Está, como un ename, a otro libro y otro escritor, que para mí es de los menorcitos que he leído siempre, muy científicos, bastante científicos, se llama Hubbard, Science Fiction, que es ciencia visión pesada, con contenido de ciencia, que es Andrew Clark, que todo el mundo conoce como el autor de 2001, que realmente 2001 no fue un libro, 2001 fue un guión para una película, basado en dos novelas de Andrés. Entonces, y en este libro que se hace un homenaje a un libro extra precioso, que se llama Las Arenas de Marte, que es un proceso en la conquista del oeste, pero trasladado a Marte, es conquistar un nuevo territorio, que es un librito pequeñísimo, que creo que lo edita Elasa, el libro de bolsillo de Elasa, y La arena de Marte es precioso, es un libro precioso. Y King Stanley Robinson, ya no hace una novela, se hace un estudio muchísimo más documentado, de lo que sería la conquista de un planeta como Marte, con todos los problemas ya de conocimiento científico, de cual es el ambiente real de Marte, no es las naves volando, sobrevolando Marte, como el que va al planeta, sino, ya que pueden ser los problemas reales, que se producirían en una conquista de Marte, con un componente no solamente científico, sino un componente social. porque una de las cosas que King Stanley Robinson tiene una carga enorme en esa novela, son cómo sería la relación entre los cien primeros, probar una nave con cien primeros, sacados de todo el mundo, con visiones políticas distintas, con visiones ecológicas distintas, y cuando empiezo con ese libro, si uno está al día, lo que es la investigación de Marte, en que Diego todos los días está asustando una fonte en plenidad. Te das cuenta de que muchas de esas cosas que aparecen ya en la novela, estaban ya en el conocimiento real de la ciencia, pero que no se habían puesto en público. Este hombre lo pone, y hay ya ópticos, hay muchas vidas en los libros. Yo aconsejo que por ahí, los que hayáis llegado a ver la literatura, que penséis en el día, enganchados por la televisión, por ver los libros. Un mundo precioso. Gracias. Bueno, sabéis que luego al final, tendremos un tiempo de coloquio, para que entre todos nos enriquezcamos con las preguntas que nos hagáis. De lo que ha dicho José Antonio, pues a mí me ha recordado también, yo tengo una hija de 22 años, está ahora mismo en Roma, está acabando quinto curso de Bellas Artes, y a mí la satisfacción que me daba cuando trabajaba aquí ella, cuando estudiaba en la colección Jarafe, y después en la universidad, y me decía, papá, la casa de Bernardo. Y yo iba directo, la casa de Bernardo. Lo reciente, hace tres años, el hall de Shakespeare, ¿no? Y el amor por la biblioteca, el amor por... Yo también, y siguiendo un poco la estela autobiográfica que tú has contado, yo provengo de una familia muy sencilla, mis padres eran trabajadores, mi madre tuvo un tiempo que iba a ferrar escaleras, y en casa no había libros. Entonces, los libros que entraron en casa de mis padres fueron los que yo, hijo mayor de tres hermanos, pues iba llevando a casa. Y recuerdo los primeros finitos con Baroja, con Laguno, con Dostoyevsky, Crimen y Castigo, una genial novela, con Antonio Machado, con Lorca, con los poetas, con Wittman, con los de hierba. A lo que vamos ahora. Literatura, ciencia, comunicación de la ciencia. Uno de los obstáculos que tenemos los periodistas, yo siempre digo que en la vida hay que ser aprendido de todo y maestro de nada. Lo que pasa es que en la vida no se encuentra con que hay mucho maestro y mucha maestra. Entonces, es difícil luchar contra tanta sabiduría. Bueno, pues, en el mundo del periodismo, también que nos miramos mucho al ombligo, tenemos un grave problema que es que queremos saber de todo y no podemos saber de todo, lógicamente. Entonces, hay que tener humildad, la humildad suficiente como para tratar de aquel lenguaje, en el caso del lenguaje científico, que es ya complejo, pues, tratar de descifrarlo, ayudarte de expertos, pedir consejo, pedir asesoramiento, para que cuando transmitamos una información al espectador, al lector, al radio oyente, al escuchante, pues, le llegue de una manera nítida, coloquial, a través del filtro que el periodista tiene la obligación de hacer. Entonces, todavía hay una asignatura pendiente en la que algunos estamos trabajando. Por ejemplo, Emilio, pues, trata desde su posición como científico de hacer comunicar de una manera asequible, coloquial, los conocimientos que tiene el gran público, ¿no? Tenemos ejemplos, Manuel Toarian, que, a caballo del mundo científico y el periodístico, pues, trata también de ser muy ameno en las exposiciones que hace. Otro ejemplo sería Eduardo Ponset, con el magnífico programa de redes. Bien, yo os voy a poner, porque estaba dándole vueltas a ver cómo articulaba... Vamos a poner un ejemplo de lo que... Es un ejemplo, nada más. Tierra y Mar, para los que lo conozcáis y los que no lo conozcáis. Tierra y Mar es un programa que comienza en el año 90 en Canal Sur Televisión. A mí me llaman en el año 92 y desde el año 92 vengo dirigiendo y presentando este programa. Se dedica a la información de la agricultura, la ganadería, la pesca y el medio ambiente. Nos hemos especializado en relacionar los temas de la sostenibilidad, porque todo al final es sostenibilidad, con los factores productivos. producción de trigo, producción de cítricos, producción ganadera... Y cómo eso se puede llevar a cabo de una manera sostenible, de una manera que no impacte demasiado en la naturaleza, en el medio ambiente. Bueno, pues, fruto de eso nos hemos ido, a mi modo de ver, especializando, entre comillas, en contar, divulgar, hacer de forma amena, contar las cosas del campo de forma amena. Vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con la ciencia, también con la literatura, como vais a poder ver. Es un extracto de un monográfico de una hora que yo me tiré casi dos años investigando, recogiendo información, haciendo entrevistas, sobre una maravilla que tenemos muy cerca de aquí en Selina, que es el Parque Nacional de Doñana. ¿Lo conocéis vosotros, que sois jóvenes? A mí sí, Doñana, ¿no? Pues al Parque Nacional de Doñana, al Rocío se va todos los años. Pues yo creo que al Parque Nacional de Doñana, los que tenemos la fortuna de vivir aquí tan cerca, deberíamos también casi de ir una vez a la vez, para disfrutar de esa maravilla en cualquier estación. Bueno, el programa del que os hago referencia, lo hicimos basado en las cuatro estaciones, o sea, ahí fuimos buscando primavera, verano, otoño e invierno, y escogimos, lógicamente, algunos ejemplos de los múltiplos, ¿no?, que se pueden ver en el mundo. Entonces, si os parece, vamos a verlo, y luego os explico un poco, y luego sí os voy a hablar de cosas que tienen que ver con la astronomía a través de la literatura. Doñana es un laboratorio privilegiado para la investigación. Fernando Hiraldo dirige la estación biológica desde 1998. Con el segundo plan de desarrollo sostenible, cree que por primera vez se está haciendo un esfuerzo para definir la Doñana de todos. Un reto, hacer visible lo invisible. Hay muchos día a día que sí son previsibles y no son invisibles. A mí me preocupa mucho en el caso de Doñana la contaminación. desde lo que le damos a los animales para quitarle los parásitos, desde los antibióticos que lo damos, que están empezando a aparecer bacterias resistentes en muchísimas faunas silvestres. Me preocupa el problema de la eutrofización. Me preocupa qué está pasando cuando quitamos especies de la parte de arriba, como el linzo, las reducimos con todas las cadenas tróficas y las interacciones que llegan hasta las plantas. Una preocupación para el futuro. La amenaza... Según nos informan el físico, los climatólogos que trabajan en ello, es que una pequeña subida del mar va a suponer una salinización de Doñana. El director del nuevo equipo de gestión de Doñana, creado tras el traspaso de competencias del Gobierno Central a la Junta, resalta el papel participativo del Plan de Desarrollo Sostenible. y pocas veces ha habido ocasión de participación de todos los ciudadanos que están relacionados con él. Yo creo que esta nueva etapa de gestión está muy relacionada con ese proceso, un proceso de cercanía al espacio, en la perspectiva del conocimiento del mismo. Tenemos problemas ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, seguimos con... ...en sus recursos culturales, históricos, socioeconómicos, etc. El Plan de Desarrollo Sostenible cumple un papel fundamental. Las primeras lluvias otoñadas en Nafal, territorio de Doñana. En septiembre, la comarca del Condado de Vuelva vibra en torno a la actividad de la vendima. La uva característica es la Zalema. Los viñedos son explotaciones familiares que se agrupan en la cooperativa vinícola del Condado, fundada en los años 50. En la parte de la cooperativa agroalimentaria Virgen del Rocío, de Almonte, recibe las uvas de la comarca. Esta cooperativa se ha dotado de una extraordinaria bodega con 99 depósitos con capacidad para 4 millones de litros. En 2007, se sacó el primer vino tinto ecológico de la zona. Junta, ayuntamientos, organizaciones y el Consejo Regulador han firmado un manifiesto en defensa del viñedo y de la sostenibilidad. La cooperativa Marismas del Rocío organiza desde la Aceruche los viajes al Parque Nacional. Alumnos de un curso de verano de la Universidad Pablo de David de Sevilla visitan Doñana como trabajo de campo. El bus recorre la playa de Matalastán. En la orilla, los cocineros trabajan a golpe de riñones para que estos vivalvos obtengan la etiqueta de calidad Doñana. Las altas dunas protegen de inundaciones a la vera. Desde el cerro de los Ánsares, en una de las cotas más altas de Doñana, se observa la infinitud del marismo. En aquel lugar cambiante, los Pinares tratan de aguantar los embates de las dunas y de las urbanizaciones costeras. ¿Resistirán? Una mano inocente escribió sobre la arena el nombre de Doñana. Al refugio de la Vera descubrimos a un grupo de ciervos. Más tarde, sorprendimos bebiendo a un grupo de vacas marispeñas o mostrencas que viven en estados semisalvajes. El guía Ambrosio Lago nos llevaba hasta un poblado a la orilla de Guadalquivir habitado hasta hace unos años. Lugares como este inspiraron a Caballero Gonal para recrear sonajes de algunas de sus obras. Caballero Gonal nos recibió en su casa frente a Doñana. Nació en Jerez en 1926. Es Premio Nacional de las Letras y de Poesía. A modo de recompensa, oigo a veces, Chesotoñales, una oblicua graduación de bramidos provenientes de Argónica. Y Argónica es la, digamos, el Doñana. Pero yo uso siempre ese topónimo inventado porque me parece que así le doy un tono más legendario. Argónica tiene como una resonancia clásica. Con diario de Argónica y con Ápaca, Ojo de Gato, Caballero Gonal analiza la relación de la gente de Doñana con el territorio. Un espacio sometido a múltiples amenazas. Siempre he sido muy sensible a los peligros que se han servido, siempre en torno al contra de Doñana, desde la contusión. Con la consecuente, con la consecutiva interrupción de las dunas móviles que provocarían un desequilibrio. Luego, el tendido eléctrico. En Isla Mayor, la desecación de la marisma. Para los arrozales, los caños arrastraban los pesticidas que producían gran mortalidad de aves. El aprovechamiento indiscriminado de los acuíferos. La creación de una urbanización de Chile, de la costa, de Matalascaña, etc. Y luego, terminando por ese vómito infierno cuando se reventó el depósito de las minas de la Sanctoria. Vamos a dejarlo ya quitado, por favor. Bueno, pues esto. ¿Lo habéis visto? Quería que veáis lo de Caballero Gonal, la literatura, cómo nos acercamos al mundo de la ciencia. Y ahora, yo le dije a Iván Alonso, mando mi escritor, y digo, oye, literatura, quizás sí. Yo he escrito un par de libros, otros en solitario, algunos con otros escritores. Digo, pero yo de astronomía, cero patateos. Bueno, bueno, tú vas y tal. Entonces, yo he hecho estos días atrás algo que os voy a leer aquí. Espero que os agradezco antes de pasar al colóquio. Nos preguntaban aquí, en la sesión, ¿te gusta escribir? ¿Te sorprenden e inspiran los cuerpos celestes? Tarde de invierno en el aljarafe sevillano. Entre un bosque de tuyas, una luminosidad roja incendia el ocaso en la fría tarde. El sol se oculta. Poco a poco en el horizonte opuesto van apareciendo lucecitas artificiales que enmarcan el entorno del pueblo, de la urbe, de la ciudad. Nocturno, luna llena, a lo sumo cuarto creciente o menguante. Estamos en el campo, sin la contaminación lumínica de las ciudades, algo que molesta profundamente a los astrónomos y a los astrofísicos. Miramos hacia la negritud de la noche. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo, entonces, una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo bajo pena de muerte a vestirse a la europea. El astrónomo repitió una demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Reconocéis el texto. Es el principito, le sale su peir. Una banda ancha de suave luminosidad atraviesa las constelaciones de Orion, Perseo, Casiopea, Cisni, Águila, Sagitario, Centauro y Carena. Esa banda que nos resulta familiar corta el plano ecuatorial de la Tierra a un ángulo de 62 grados. Los antiguos ya conocían esa nebulosa. Los griegos la llamaron Galasias Ciclos, Círculo Lácteo. Los romanos la desigenaron como vía láctea. Y así la reconocemos nosotros dos mil años más tarde. En Radio 2 de Radio Nacional de España oigo el preludio de Tristán y Solda de Richard Wagner. En 1610 Galileo observó la vía láctea mediante un telescopio rudimentario y se dio cuenta de que no se trataba de una nube luminosa y uniforme, sino que se trataba de una agrupación ingente de estrellas muy tenues, como habían sugerido algunos filósofos de la Antigüedad. En 1619 Kepler descubrió que la distancia media entre cualquier planeta y el Sol guardaba una relación matemáticamente muy simple con el tiempo que el planeta invertía en escribir una vuelta completa alrededor del Sol. Se sabía que Saturno, el planeta más lejano de los que conocían los griegos, y también Kepler, se hallaba a una distancia del Sol aproximadamente diez veces superior a la de la Tierra. Para los astrónomos de los siglos XVII y XVIII, el Sol era el centro inamovible del universo. Era la fuente de luz y calor y el origen de toda la vida terrestre. En 1784 William Herschel tomó una decisión importante para la historia de la astronomía. Trata de contar las estrellas y estudiar cómo variaba su abundancia de un lugar a otro. Aquello le pareció inabarcable y entonces se dijo voy a hacer un muestreo. Eligió 683 regiones diseminadas a lo largo y ancho de lo que conocemos como cielo, ese espacio infinito que cada noche sin luz solar aparece en el insondable espacio. Mediante el telescopio comprobó que el número de estrellas por unidad de área celeste aumentaba constantemente en dirección a la Vía Láctea y alcanzaba un máximo en el plano de ésta y pasaba por un mínimo en la dirección perpendicular a dicho plano. Herschel consideró que las estrellas del universo constituían un sistema sidéreo mito por una forma muy bien definida. Más tarde, Galaxia llegó a significar el sistema sidéreo total en vez de limitarse a la Vía Láctea visible. Herschel trató de hacer una estimación del sistema sidéreo y llegó a la conclusión de que el diámetro máximo de ésta Galaxia en forma de lente es unas 800 veces la distancia media entre dos estrellas, tomando como referencia la distancia entre el Sol y Sirio. Calculó el diámetro mínimo de la Galaxia en unas 150 veces la distancia media interestelar. Herschel consiguió una Galaxia que podía marcar 300 millones de estrellas, 50.000 veces más que las que se podía observar a simple vista. Pasa el tiempo y el holandés Jacobus Cornelius Captain, 1851-1922, siguió el método de muestreo de Herschel y llegó más lejos. Sus hallazgos confirmaron la imagen de Herschel de una Galaxia lenticular con el Sol situado en el centro, pero Captain realizó otras estimaciones para las dimensiones de la Galaxia. En 1906 estimó el diámetro mayor de la Galaxia en 23.000 años luz y el menor en 6.000 años luz. Pero es que en 1920 aumentó esa cifra hasta 55.000 años luz y 11.000, lo que suponía una Galaxia con un volumen 475 veces superior al calculado por Herschel. Si las estrellas se hallaban disemiliadas en la bastida del espacio y el Sol no era más que una de esas estrellas, ¿qué razón había para pensar que el Sol era el centro del universo? Y sí, como determinó Herschel, la Galaxia estaba poblada por cientos de millones de estrellas. ¿Cómo se podía afirmar que el Sol era tan importante entre el sinfín de astros? Albert Abraham Michelson, 1852-1931. Este físico germanoamericano inventó un dispositivo, el interferómetro que revelaba detalles de las estrellas que para el telescopio pasaban inapertidas. Las rayas luminosas que proceden de una estrella e inciden en el telescopio no provienen todas del mismo punto de la estrella, sino que uno, los rayos, pueden provenir del borde superior y otro del borde inferior. Ambos llegan al telescopio formando entre sí un ángulo muy pequeño. El interferómetro de Michelson medía la interferencia de esos rayos y permitía calcular el ángulo, si este no era muy pequeño. Conocido la angular y la distancia de la estrella, se podía determinar el diámetro del astro. En 1920 se midió el diámetro de, ya lo has nombrado, Betelgeuse, la constelación del diámetro, la constelación de Orion, y se halló que era de 480 millones de kilómetros. Al compararlo con el diámetro del Sol, 1.390.000 kilómetros, se dio que Betelgeuse es casi 350 veces más ancha que el Sol, y la superficie de Betelgeuse es de 120.000 veces mayor que la del Sol. Esa estrella es mucho más luminosa que el Sol, aunque es más tenue. El volumen es 40 millones de veces superior al del Sol, de forma que si colocáramos a Betelgeuse en el lugar del Sol, la estrella llenaría el espacio que se extiende más allá de la órbita de Marte. Betelgeuse es una gigante roja. Pero Betelgeuse no es nada comparándola con Epsilon Auriga, una estrella fría de tamaño increíble. Aunque resulta invisible desde la Tierra, su radiación se encuentra mediante el infrarrojo y se evidencia por otra compañía brillante a la que eclisa periódicamente. Observando la duración de la eclipse y calculando la distancia del sistema, en 1937 se descubrió que la gran estrella oscura es una gigante infrarroja que tiene 3.700 millones de kilómetros de diámetro. 3.700, el Sol habíamos dicho que tiene algo más de un millón de kilómetros exactamente. Si se pudiera a Epsilon Aurigae, si se la pusiera, perdón, en el lugar del Sol, este astro llenaría todo el espacio hasta la órbita de Urano. Esto lo he escrito yo, he tratado de hacerlo a menos interesante, pero realmente quien lo ha escrito es el gran maestro Issaat Asimov. En su obra, El universo de la tierra plana a los cuásares. Un libro extraordinario que muchos de... ¿Cuántos lo conocéis? Levantad la mano. ¡Qué alegría levanta la mano! Bueno, pues los que no lo conozcáis, por favor, haceros con él. Yo creo que está todavía por ahí, yo tengo un ejemplar de Alianza Editorial. Y buscarlo. Asimov, el universo de la tierra plana a los cuásares. Abro el gran atlas del mundo de Nachi en la geografía. En la página 56 hay una fotografía maravillosa que muestra las explosiones de la nebulosa Helis, el núcleo gaseoso brillante de una estrella moribunda semejante al Sol. Se estima que esta nebulosa planetaria, la más próxima a la tierra, se halla a 650 años luz de Gaia. Las imágenes son posibles gracias a la alta resolución del telescopio espacial del Hubble. A las 9 de la noche, salgo al exterior. Donde vivo no hay mucha contaminación lumínica. Y creo distinguir a Venus, que es un poco menor de tamaño que la Tierra. Nuestro planeta tiene 12.756 kilómetros de diámetro. Y Venus, 12.104. Marte es la mitad que la Tierra. Pero Júpiter, el segundo más grande de nuestro sistema tras el Sol, tiene un diámetro de 142.984 kilómetros. Así, con precisión. ¿Cómo es posible saber, como me preguntaba yo la otra noche, si nunca el hombre ha estado allá? Quizá luego Emilio nos lo pueda decir o no. He visitado en la isla de La Palma el observatorio del Roque de los Muchachos, el Instituto de Astrofísica de Canarias, cerca del Parque Nacional de la Caldera del Taluriente. Allí hay 14. Anteanoche, me parece, la noche veía en la televisión el tiempo y está tomada, porque hay una nevada increíble en toda aquella zona. Allí, en el Roque, hay 14 telescopios. Entre ellos el William Herschel. ¿Recordáis que he mencionado a Herschel hace poco? Es el telescopio más grande de Europa para detectar agujeros negros en nuestra galaxia. Y también detecta enanas marrones. El Isaac Newton para descubrir objetos celestes más brillantes. El Jacobus Catein, el gran telescopio de Canarias, perdón, el Jacobus Catein es otro, y el gran telescopio de Canarias, de 10,4 metros de diámetro, el mayor del mundo, así como también otro telescopio, el Supermax, para buscar planetas fuera del sistema solar. El 7 de noviembre de 2011 se produjo un acontecimiento para la astrofísica. Por medio del gran telescopio Canarias y del instrumento Osiris, el astrofotógrafo Daniel López procesó la astrofotografía de la neumbrosa Sartes II-106, con forma de clesidra, o reloj de arena, a una distancia de 2.000 años luz con un tamaño de unos 2 años luz de largo. Esta región de formación estelar está iluminada por una estrella muy joven, de unos 100.000 años de edad, y una masa equivalente a 15 soles. El destello de seis vértices que se observa en las estrellas más brillantes, es uno de los sellos característicos del gran telescopio de Canarias, gracias a sus espejos hexagonales. En el Observatorio de Tenerife Astrofísicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, que empezó a funcionar en la década de los 60 del pasado siglo, han conseguido descifrar la HFE, Historia de Formación Estelar, de la galaxia M32, una de las dos únicas galaxias elípticas enanas del grupo local donde se encuentra la Vía Láctea. Con el trabajo se han detectado estrellas jóvenes de 2.000 años luz, el 40% de la masa de M32 se formó entre 2.000 y 5.000 millones de años luz, pero el 55% de su masa se estrelló que se formó hace más de 5.000 millones de años luz. Algunos de vosotros y vosotras conoceréis en Almería el Observatorio de Calaral, en la Sierra de Tenerife. Allí está el Centro Astronómico Hispano-Alemán, que se creó en el año 73 mediante un acuerdo entre los gobiernos alemán y español. Desde 2005 es operado conjuntamente por el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada y el Instituto Masplan de Heidelberg, Alemania. Cuenta con cinco telescopios, entre ellos un robótico de 3,5 metros de diámetro, el mayor de la Europa continental, el mayor en su género, operado por el Centro de Astrobiología. Por medio de este telescopio, en el año 94, se obtuvieron imágenes de la colisión del Cometa Solmacher Levy 9 contra la superficie del planeta Júpiter. ¿Se suena eso? Los científicos de Calaralto observan el Cometa 9P-71 de la misión DEF Impact de la NASA. Observación y detección de enanas marrones. Se estudian también los estallidos de la radiación GAMBA, las supernovas y los planetas extrasolares. Lenguaje complejo para los neófitos, para los que no entendemos. Desde este observatorio de Calaralto se detectaron las primeras enanas marrones aisladas, situadas en las pléjales. En los años 80, visité en tres veranos sucesivos India y Patristán. Hice el viaje con mi mujer y otras amigas y amigos. En el primer viaje me llevé, literatura, varios libros, entre ellos, prosa del observatorio de Julio Cortázar. ¿Lo conocéis? Este libro me hizo visitar los observatorios del sultán Yaisín, que vivió entre 1699 y 1743, que este, el sultán, mandó construir en Jaipur y en Delhi. La región de los sargazos, las anguilas y también las máquinas de mármol, la noche de Yaisín bebiendo un flujo de estrellas, los observatorios bajo la luna de Jaipur y de Delhi, la negra cinta de las migraciones, las anguilas en plena calle o en la platea de un teatro, dándose para el que las sigue desde las máquinas de mármol ese que ya no mira el reloj en la noche de París. Este es un pequeño texto de Cortázar de este prosa del observatorio. Y al hilo de esto, como Iván me dijo que íbamos a hablar de lo que estamos hablando, de literatura, de libros, pues la otra noche compuse estos tres Jaipus, Jaipus del observatorio. En Delhi y Jaipur, escaleras astrales, celestes brillos. Curvas al cielo, arquitectura astral, observatorio. Rectas y curvas hacia el cielo astral, constelaciones. Hace unos años, visité el sur de México, en Yucatán y en Chiapas, frontera con Guatemala, que dan las huellas arquitectónicas e históricas del Reino de los Mayas. En el norte del estado de Yucatán, visitamos las ruñas de Chichen Itza, la ciudad más importante del periodo posclásico de los mayas. El templo de Kukulcán es conocido como el castillo. Para subir hay cuatro tramos, cada uno de 91 escalones, es decir, 4 por 91, 364 escalones, más el escalón superior común a todo el edificio, 365 escalones. Todos los días del año. En Chichen Itza, el viajero se detiene en su visita ante el edificio del Caracol, una torre sin espinas desde la que se estudiaba el movimiento de los astros. Los mayas observaron desde sus observatorios los movimientos de los astros y crearon un calendario solar. Establecieron una estrecha relación entre el cielo y el mundo terrenal. Elegían las fechas de los grandes eventos teniendo en cuenta los equinoccios y los movimientos de Venus y Jucatán. Y no tener miedo. Aunque ellos pronosticaron que a final de 2012 el mundo se acabará, el mundo no se acabará. Seguiremos disfrutando de ello. Muchas gracias. Aplausos. 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 años. Bueno, aquello nos transportó a esta literatura que hemos terminado practicando, ¿no? De astrofísica. Bien, pero bueno, a mí me gustaría que hablaramos aquí entre la frontera, si existe esa frontera, entre la literatura de divulgación y la literatura imaginativa, donde nos lleva a otros mundos imposibles y a unas tecnologías que, desde nuestro punto de vista hoy día, son inalcanzables. Bueno, y yo también el lector de, no sé si de ciencia ficción, yo como que sí. Yo creo que está el monstruo. Sí, yo también. Ha sido una cosa, digamos, constante, pero sí hay, y no recuerdo contigo, para mí quizás algo que un particular es el más humanista que también se ha conocido. Es decir, SRE, bueno, en el 2001, es un día, obviamente, que es la evolución que no se ha conocido. Es decir, vamos a ser un modelo, ¿eh? Hay una evolución en general, en el álbum, en el álbum, en el álbum, en el álbum, bueno, y es otro, ¿no? Pero aquí vemos una colección de cuentos que ya están aprobados, está en una alianza historial también, que se llama Rellenando del Sol, que se llama un hombre a una regata, el cerebelo solar es movido por el viento del sol, que es una preciosidad, y que tiene para mí unos cuentos magníficos, más humanos que científicos, mucho más humanos. El primer cuento que se llama Rosiados, Dioses, no voy a contar si nada, pero es una audiencia maravilla. Otro en el que... Por fin, este es el primer cuento público. Aparece de pronto una nave facial, o sea, por extraterrestre, no es constante. Y entonces, no se puede usar mágico, el terremoto que lógicamente se tiene que armar, y se ponen en contacto con extraterrestres, el terremoto que se ha impiado, y los extraterrestres vienen en contacto. Bueno, al final, hemos podido tener suficiente tecnología para volver a buscar. Hace 15.000 años, cuando vuestra nave cayó en la tierra, cayó en este planeta, no pudimos venir a recogerlo, y sabemos que por fin vimos vuestras señales, y al final, pues estamos aquí para devolveros a casa. Dicen, sabemos que tenéis un problema. No os preocupéis, tenemos la solución para ese problema. Y, bueno, la ciencia es que... O sea, lógicamente, la ciencia es capaz de, como diría, impulsar a la literatura. Pero, obviamente, como yo digo, la ciencia tiene su propio lenguaje. Yo creo que hay escritos científicos que están suficientemente bien escritos como para que alguien aficionó a la ciencia y pueda conmoverse. Pero está claro que yo no puedo comunicar mis resultados solamente con literatura. Los científicos tenemos un lenguaje que son las más lejanas. Porque no somos un lenguaje, es un lenguaje más unador. Ese lenguaje más una lógica es lo que nos permite hablar, por decirlo así, los gestos. Me imagino que hayan todo el mundo de aquí programados. O han tenido alguna pequeña contacto con una programación. Posteriormente teníamos el lenguaje estamblado, que casi había que decirle a cada electrón que se poniera a la esquina izquierda, después que pase de aquí, me lo suman, se lo dan. Hoy en día el lenguaje es un lenguaje completamente de alto estándar y que el día de hoy dice ábrela, integrarte, eso no va a dar toda la puerta que quiera, como uno que tiene que decir, es lo que se llama lenguaje de alto estándar. Eso es lo que digamos es la más lejana respecto al lenguaje, a la palabra de su función. Nos permite decir cosas con muy pocas palabras y de una forma mucho más fácil. Que de otra manera, digamos, tendrían, cuando solo los grandes artistas son capaces de hacer eso, una precisión, una comunicación. En cambio nosotros tenemos, y además no solamente eso, sino que partiendo de ahí y con nuestra lógica, fijaos bien que la matemática que dice es una ciencia, la matemática es la única ciencia que no es una ciencia experimentada. No tenemos ninguna confrontación con nada, no existe una matemática en la realidad. La matemática es probablemente la única ciencia que es inventada por el mundo, que no es más que un reflejo de nuestra propia sacerdad. Es la manera, la mejor manera que tenemos, de que nuestro cerebro sea capaz de entender al mundo y de colocarlo en la lógica. Fijaos bien que ya lo decía en la frase, la matemática vale todo con tal de que no vaya en contra de los dichos anteriores. En cambio, en ciencia no. Yo puedo decir, ¿cuántas soluciones ha habido para la ecuación de la índice? En comorquía, infinita. Todo el mundo ponía, resolvía su evasión, resolvía su evasión de índice, le ponía unas condiciones de contorno y perfecto, y cada uno encontraron un universo. Hasta que no hemos podido ir suficientemente a ese tiempo, y ver cómo era la cercanía de ese universo, y ver entonces qué constricciones nos ponía la naturaleza ahí, no hemos podido determinar. En ciencia, el experimentar siempre es de por la confrontación con la naturaleza. Es algo que nos dicen, chicos, que está ahí, por muy bien que se ha hecho, estamos aquí. Yo creo que hexagonistas, hay un lenguaje para hablar en una cosa que no puede hablar. Las dos, creo que son una obra humana. No sé si, que entiendan en los movimientos. Hay formas, yo he hablado del tema de autos planos. Hay libros, hay un cuento también, un cuento con una colección de cuentos en pleno, que se llama Los cuentos de la taberna del Cielo Blanco, que es divertidísimo, divertidísimo, que son unas cuentas de cita pequeños, que también venden alianzas editoriales, en las colecciones de Rosillo, y que ha dado un día, hay muchos relatos radiofónicos muy buenos, muy divertidos en el radio, que hicieron una serie genial. Ahí se explican muchas cosas de la física, de forma divertida, como un cuento. O sea, no meten en la parte literaria, que claro, para eso se los pinta solo, pero lo hace de alguna manera muy literaria, es un libro muy literario y muy científico en ese sentido, y divertido además. Son los cuentos de la taberna del Cielo Blanco. Esa taberna del Cielo Blanco, que no existe realmente, ha habido gente que había bajado a Londres a buscarla, porque era tan real, y era un fan inglés, lleno de científicos de la universidad cercana, a la que buscaba tener una universidad, al final eso no existía, y yo me encantaría que estuviera en una taberna de Cielo Blanco, cuando le hay el libro, ojalá y juezca, muy bien. Gracias, Cielo. Una intervención, una pregunta que queráis hacer, si no pregunto yo a los dos comentes. ¿Cómo estaba el presupuesto de IMAX-DEMAX y el tema de astronomía? Bueno, precisamente ahora mismo se acaba, que ya no se ha hablado de lo de la República de Canarias, no, de la República de Canarias quizás, digamos, uno de los grandísimos retos que la astronomía española ha cogido en los últimos 30 años. Si os cuento lo que era la astronomía profesional, hace 30 años, pues cuando yo empecé a trabajar en esto, era una pura y absoluta anécdota, es decir, había dos o tres centros en España que más que nada ofrezaban servicios. En 30 años se ha pasado un poco con la astronomía lo que había pasado con la transición política española. Habíamos ido a la admiración de los chicos, y cómo, de ser perfectos desconocidos, ponerlos en el séptimo lugar en producción del mundo, en el producto, digamos, ciencia, porque sería IMAX. Y el culmen de todo eso, por decirlo así, fue la construcción del mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo, con 10,4 metros. Somos el mayor por aproximadamente 25 centímetros, pero somos el mayor. Entonces, esto se logró terminar aproximadamente en un mismo año. Un telescopio como esto viene a costar, de hecho, creo que al final salió por unos 114 millones de euros. Ese fue el coste total de los telescopios. Es una norma, digamos, de ingeniería básica, que casi cualquier instrumentación astronómica cuesta su mantenimiento anual aproximadamente el 10% del coste. Esto significa que el mantenimiento anual de Gran PECAN, o el SECC, como seamos llamados, son alrededor de 11 millones de euros. Actualmente, cuando hubiera salido en el periódico, hay más o menos apalabrado en el gobierno 5 millones de euros. Faltan 6 millones de euros anuales. Eso no es una cuestión ya de que, digamos, bueno, pues se trabaja un poco. Eso no es algo que se puede poner, lo podemos esperar en funcionamiento, y el interno, porque no tenemos tanto dinero, lo dejamos. Eso obviamente es una obra que requiere un mantenimiento continuo, y que además significa, ¿cómo diría yo? Es decir, desde un punto de vista también, desde muchos puntos de vista, a mí la ciencia me gustaría y se parece, en cierta manera, me gustaría y se pareciera más a otro otro tema. Uno obviamente, si no gana la selección española, la Copa del Mundo, pues no pasa nada, yo he muchísimos años sin ganar la Copa del Mundo, pero bueno, sabemos que está no de los... en el sitio que tenemos, a ver si podemos subir un poquito más. Pero claro, cuando ya llega a ganar la Copa del Mundo, y ahora entonces, te das cuenta de que, ya no tienes dinero para entrenamiento, ya no tienes dinero para la cosa, las cosas fastidias, y obviamente se están tirando por la onda, no solo, he puesto este ejemplo, pero el ejemplo más cristiano, lo que verdaderamente, en mi menor parte del corazón, y creo que va a ver nuestra ciencia, es la gran inversión que se ha hecho, en traer a gente joven buena aquí, y que igual se tienen que formular con los padres y con los padres. Eso es lo que me da la ventura. ¿Sabéis cuánto tarda en hacer creer a toda la comunidad internacional, en convencer a la comunidad internacional, a los jóvenes de la comunidad internacional, que debirse investigar aquí es interesante? ¿Sabéis el grado de confianza de trabajo, y de años de trabajo que se necesitan, para que un tipo que está acostumbrado a vivir en un país en el que se lleva haciendo ciencia, durante más de 100 años, y que tenga una buena carrera, decida venirse aquí, y yo voy a trabajar aquí? ¿Y sabéis lo rápidamente que eso se corta, y que luego tenemos que vivir otros 25 años con la vergüenza de que no hemos cumplido nuestro compromiso, y de que nadie va a confiar en venirse aquí, o en la jata de la comunidad? Eso es lo que puede pasar si la gente quiere tomar las decisiones, no toma las decisiones. Y yo, ¿qué nos sacó la pregunta? Yo no quería un parámetro. Yo venía el sol de paro. Pero lo que me refiero es que, evidentemente, estamos viviendo ahora una época, no una época normal, porque no vamos a hablar de la crisis, sino que yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando, y la poco que creo entender mi familia a todos los niveles de vento. Yo lo único que creo es que aquí están ganando dinero unas pocas gentes y estamos perdiendo el resto. Ahora, ¿por qué está pasando eso? No tengo ni la madre. Pero está claro que esa es la sensación que tengo, yo sé, mi torpe análisis del problema, porque no se llega a favor. Y que eso nos está afectando a un trabajo que yo tuve la suerte de conocer en el comienzo de la Fisunía Española, y bueno, pues más o menos he hecho lo que podía ser, lo que tenía que hacer, y aquí estoy con el bagaje. Pero, sobre todo, mi bagaje fundamental es ese grupo, que es que estoy responsable de un grupo que se llama Sistema Integral. Para que allí vinieran a trabajar más gente que yo tengo ahora trabajando, han tenido que pasar no solo de mi trabajo, sino del trabajo de cientos, cientos, trescientos y cuatrocientos astrónomos en España, muchísima gente pensando en cómo de verdad vamos a sacar de un brillo a esta profesión, en cómo de verdad vamos a hacer un trabajo diario. ¿Para qué hablar de pronto? Yo no sé por qué. Ser macabro. Eso no es para nada. No, yo, en el mundo de los datos más oficiales, no, hay algunos temas muy venosos, venosos como dinero que se ha gastado en los observatorios que nos cercanos a nosotros, célebre, conocidísimo, que no existe. Se ha gastado varios millones de euros, ya desaparecido, en un observatorio que no existe. Y bueno, sí, existe una especie de cortilancia de cartón-piedra que ahora desapareció todo, y eso, observatorio, ya no hay actitud. Se ha tirado dinero, se han inaugurado varias especies, además, parece que hay un hecho observatorio para inaugurarlo, lo traigan a los niños, traigan a la televisión, lo inauguraban, volvían, pero los observatorios no se le van a más, y se ha tirado dinero. Con ese dinero que se ha tirado en ese observatorio, se ha podido haber hecho, por lo menos, cinco o seis centros de divulgación de astronomía, que nosotros, por ejemplo, el grupo de astronomía de la Federación de Fidel Cumeña, o los grupos de astronomía de Medias de Lucía, los tenemos que ir a observar, al medio del campo, en los caminos rurales, en las vías abiertas, en las vías públicas, porque no tenemos un sitio donde hay un hospital, y se ha tirado dinero, se ha tirado dinero, ha desaparecido de aquella manera dinero, y ahora ya ese dinero no se puede pedir de nuevo a Europa, porque es mejor no contar que no se enteremos a lo que se ha hecho por ese cielo. Eso es muy doloroso. Pero es que este problema de interés, que indico, etc., tan en general de la población, que nosotros estamos comprobando continuamente aquí, hay un enorme interés por la ciencia. Aquí nosotros tenemos en esta sala todos los jueves, primero de mes y durante los cursos, y tenemos gente que está empezando el curso hoyo. O sea, hay interés. A mí me da una enorme vivir cuando yo veo en esta sala, ¿quiénes? De gente con militos, esto es un parámetro de los vistos 13, a mí. Están aquí hace tres años, eran unos enanitos, siguen estando aquí, y siguen viniendo a todas las conferencias. Como ellos tienen unos cuantos de astronomitos, les decimos nosotros de astronomitos, pero vienen también los abuelos, los filados, la gente que acaba deseando un día para poder disfrutar de esto. Hay miles de personas que no van con una bufanda por ahí. Y eso es todo bueno, y eso es todo bueno. ¿Cuántos de los que estéis aquí pertenecéis a la Asociación de Astronomía en Cielo de Cometas? Algunos de los sabritos, verdad. Allí más, bueno. Iván, dale el micrófono a este... A ti, a ti. Y dinos, para ti, ¿qué es la astronomía? ¿Qué es lo que te gusta de...? Pues la población de Cielo de Astronomía es todo el cielo, que es la principal, entonces yo puedo descubrir muchas cosas. Como, por ejemplo, tú ahora te miras te miras a una parte del cielo y dicen por ahí ¿Puedes descubrir una nueva galaxia o algo así? Pues en ese espacio hay miren de galaxias que no se han descubriendo y que todavía no las pueden descubrir. Para eso era la astronomía para mí, descubrí. ¿Y de las constelaciones que vemos casi a esa entrevista, ¿cuál es la que más te gusta? Perseo. Perseo. ¿Por qué? Porque... viene... porque me estuve cuidando a la área mucho tiempo y lo que más nosotro de él fue que tenía, digamos, en las pardas de la constelación un cubo de estrellas en el 45 y que estuve viviendo y que parecía un centro de planeta. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Un aplauso para Alejandro, ¿no? Bueno, alguna intervención más que queráis para alcanzar que ya lo acusamos aquí. Hace favor, Iván, aquí a esta señora. Hola, yo soy María. Yo quería preguntarle a Emilio cómo influye en su conocimiento de astronomía desde el punto de la visión del mundo desde el punto de vista personal. Y si... ¿Cómo influye tu conocimiento de la astrofísica cómo influye en tu visión del mundo desde el punto de vista personal? O sea, yo me imagino que si supiera tantas cosas de... ahora mismo he empezado el curso básico de astronomía. Siempre me ha llamado la atención pero nunca... vamos, no sé nada, prácticamente. A medida que voy sabiendo cosas en mi cabeza es como... todo el reto establecer comparaciones y relativizar. Y... yo no sé, yo creo que yo una persona que tiene tanto conocimiento, tiene que tener la visión del mundo desde el punto de vista personal diferente de relativizar las cosas, de... no sé. Los seres humanos somos mucho más próximos a los otros que no sé. Y, digamos, la profesión y en muchos aspectos la profesión no nos hace nada. O sea, digamos, no se hace nada no me lo explico ahora. Digamos que yo creo que la constancia de la que usted es nada que ha estado introducido en la autonomía como en medicina como en carpintería. No hay una... Eso no se... No se vacuna con la profesión, ¿no? El ser de una profesión como otra. Lo que sí es verdaderamente yo creo interesante y lo que no puedes hacer más parecido es ese fact que tienes por conocer. Es decir, la curiosidad, eso es algo que yo creo que sí me puede distinguir de otras personas y esa manera de acercarte a las cosas porque voy a esas cosas con ganas de aprenderlas en el sentido que eso significa ganas de interactuar con ellas ganas de que tienes de conocer un poco más todo y todo estar rodeando. Por eso yo creo que no es tanto lo que conozcas sino tu actitud en el mundo que puede hacer más o menos y no tanto conocimiento que tenemos en cualquier como persona humana es mínimo es decir, me refiero es mínimo en el sentido con el contenido de lo que tú puedes tener hoy en día en internet con un computador. O sea, la única diferencia entre esto y yo es que más o menos con todo y con unido lo que sé y lo que no sé aquí están todos los lados. ¿Entiendes? Para cualquier persona pero claro aquí hay infinito conocimiento comparado con lo que yo puedo tener en mi cerebro. mi orden personal de comerlos y de comerlos digamos nada frente a lo que diga como que la población es. a mí me algo me influye o sea eso sí no me eso me me he hecho como desde el pasado también no me cuentan un cuento continuamente del orden de la vida y todo eso de lo que se venden como eso yo no quiero hablar no quiero ofender a nadie pero el tema religioso por supuesto no me quiero nada no me quiero nada de lo establecido porque son había una canción hice todos los cuentos del grupo de los años 70 que es que al hombre lo han criado con cuentos que son muy bonitos pero le han organizado la vida con cuentos y se la siguen organizando esta crisis que es otro cuento muy cruel un cruel pero un cuento entonces si tú tienes forma de discernir lo que tú puedes probar con un espíritu como él dice el espíritu de análisis científico tú empiezas a ver que hay cosas que no paran no paran en la prensa y no tiene nada que ver con lo que tú vivís diariamente pues lo mismo te pasa cuando te cuentan unas historias de extraterrestres y todo eso y tú estás viendo que eso no padrá tampoco o sea te va dando conocimiento también lo que él dice es la estupidez sigue siendo que no es patrimonio de una profesora o de otra lo hay en todos y la ignorancia cuidado y la ignorancia yo lo considero un analfabeto a una persona que no sepa leer sino una persona que no sabe aprender o que no tiene interés para aprender yo conozco el trabajo en mi propio hospital tengo gente que se me acerca y me deja yo lo he contado una vez el compañero se me ha acercado responsable de alto nivel en mi hospital a preguntarme cuando se iba a ver Marte del mismo tamaño de la luna entonces yo tenía de mi alma estudiar una carrera tener un puesto directivo y creerte que Marte se va a ver igual que la luna y que no sabe dónde tiene los pies o sea eso de una persona sin conocimiento científico conocimiento de lo que es más o menos el sistema solar y me acuerdo que eso te dije un doctor muy amigo mío un tipo muy interesante le digo Ignacio por Dios tú te crees que si Marte lo hubiéramos así de vista el tamaño de la luna nosotros estábamos aquí ya o sea si la luna influye en el movimiento de las mareas Marte que es la quita del tamaño de la tierra si estuviera aquí si lo pudiéramos ver del mismo tamaño de la luna así de vista es que uno de los dos estábamos fuera de sitio o sea o la luna o nosotros no habíamos salido de la órbita como Marte se había acercado entonces nosotros habéis ido con lo que estoy hablando ¿no? hace unos años hay un bulo que se va corriendo todos los años que se celebra todos los años en verano el mismo bulo y no hay forma de acabar con él de que el día 3 de agosto se va a ver Marte del mismo tamaño de la luna y yo he visto a gente nosotros lo hemos visto en el parque con los telescopios que recién compraba un basurascopio de estos como decía yo andando mirando no había luna ese día y Marte salía a las 6 de la mañana porque eso viene y es curioso como voy a decir porque es una cuestión de transmisión de internet y de ese peligro se repiten los bulos continuamente todos los años y nadie trata de poner en pie en freno eso pero no se lo ve el bulo viene el año 2003 no en el 2003 la posición más cercana de Marte en el 2003 que fue espectacular el escrito decía en el 3 de agosto se podrá ver Marte con un telescopio a 250 aumentos del mismo tamaño que se ve la luna a simple vista entonces si yo lo llegué a ver un telescopio lo pone 200 y pico aumentos mira Marte y ve una pelotita medianamente importante de la luna y dice pues si que es el mismo tamaño pero claro se falta un telescopio y pone los 250 aumentos y además fue el 3 de agosto del 2003 los planetas se mueven la luna nota siempre el 3 de agosto en la misma posición etcétera al año siguiente se cae de la noticia se cae de la noticia lo de los 200 3 aumentos y al año siguiente pues ya no hace falta ni telecom a simple vista se ve la luna y bueno y eso va es como esto de que le cuenta porque en Japán que ya va a ir de tu casa al otro y al final se cae de la noticia va cambiando la noticia de una manera terrible por eso eso mi conocimiento de afición a la astronomía cuando leo una noticia de esa me hecha a tumblar y soy capaz de discernir lo que puede ser verdad o lo que no y ahora deja ya un poco ¿cómo ves tú que trabajas en el medio y te he dicho que hay un cambio de nueva educación como es el medio ambiente y que podemos considerar incluso que el cielo es el techo del medio ambiente no hay una calidad obviamente yo creo que también es algo que debería tomarte un poco en serio dentro de lo que en el medio ambiente lo que es una calidad de cielo o la ley que se salió precisamente ayer dentro de lo que se publicó en Herboja la ley de conservación de los observatorios de Santa Luces en concreto los observatorios de Sierra Nevada y el de y el de Calaral pero yo quería preguntar ¿cómo ves tú la divulgación científica en un medio de una cadena estatal de la ciudad en este caso como digamos consideras que se que se está haciendo bien considera que es un objetivo que se tiene en una empresa como esta o es algo que casi a petición popular pero bueno yo creo que no en este país no se divulga suficientemente en Canal Sur Televisión en la RTVA había un programa de ciencia en la radio interesante que yo no sé si sigue ahora en la radio nuestra en Canal Sur y ahí y ahí sí me consta que semanalmente se entrevistaba radioscopio era no sé si era radioscopio no en parte no llevaba a ser pero había una programación semanal dedicada a ciencia y ahí se entrevistaba a científicos era asombroso es verdad que en el panorama de la radio y de la televisión en España no ves programas ves redes yo lo he mencionado antes pero no hay más y en la radio seguramente hay alguna ventanita por ahí abierta como hay tanta emisora local pero efectivamente no hay y en concreto yo creo que en la televisión publicada de Andalucía pues no hay un programa específico dedicado a ciencia nos acercamos pegamos picotazos algunos programas que andamos por aquí o por allá y que tocamos brevemente ciencia pero yo creo que esta también es una una asignatura pendiente y yo antes no sé si queda así queda claro vamos que yo he hecho un falta en la RQBA pues programas en la radio sí vivo porque es verdad que durante años no sé si todavía se continúa había un programa no sé si al radioscopio que dices tú ahí por lo menos salvamos pero en televisión no lo hay y en televisión de la compañera fíjate yo creo que o al menos voy a contar mi experiencia porque cada uno como decía antes José Antonio los libros cada uno tiene una manera la isla misteriosa para cada uno es una isla distinta yo lo que sí creo que tu pregunta iba por ahí yo creo que cuanto más sabes en general pero cuanto más sabes de astronomía cuanto más te acercas a ese mundo tan increíble hay una pregunta que surge este universo tal como está así concebido parece increíble y que esto esté así porque está así dice y normalmente viene detrás aquí tiene que haber un creador que ha creado esto pero si sigues si sigues yo creo que te das cuenta que es tan inconmensurable ese universo lo que conocemos que parece que sí está limitado ya con millones y millones y millones de kilómetros parece que está limitado pero yo creo que que no que efectivamente hay que volver a las teorías científicas del Big Bang y a partir de ahí creer porque es que además tú has mencionado antes y esto da un poco de pudor porque con respeto a todas las creencias y a cada persona pero las religiones siempre se han apoyado en precisamente en demostrar lo contrario que la ciencia iba tranquilamente descubriendo o sea cuando se pone al sol en el centro en la época de Copérnico Jordano Bruno que sabéis como acabó Jordano Bruno por tratar de explicar cosas que para su razón y su mente tenía que él veía la necesidad de tratar de explicarlas le llevó lo que le llevó entonces la religión se basa en yo he enseñado yo antes esto de los mayas lo habíamos de los incas hacían edificaciones edificios y buscaban gente lista inteligente en el punto equinocial buscaban un punto para que cuando estuvieran ahí congregadas la población el sacerdote dijera y ahora esto claro tú cuando veías aquello y aquel rayito de sol entraba perfectamente por aquel agujerito que sabiamente había puesto el arquitecto allí que sabía de matemáticas y de astronomía porque el auto mudé y se tiraba rodilla al suelo porque aquello era un milagro aquello era un supraterrenal eso no podía ser terrenal con esto quiero decir que yo insisto con todo respeto a mi edad pues he llegado a la conclusión de que el universo es este que vemos tan increíble tan enorme pero más allá del universo y más allá de este planeta que por otra parte es el único que conocemos con vida o que no conocemos otro hasta el momento hemos pasado si recordéis hemos pasado épocas temporadas en que yo no sé también como una moda los ovnis la teoría de los UFO empiezan ahí que si viene bueno pues no que sepamos no que sepamos no ha habido todavía ni contacto con otra civilización fuera de la Tierra ni nada y ahí lo de su sistema sensible además por favor no pretendo lo digo no pero mi pregunta es que no era cuando a la Tierra sino cuando a uno que está estudiando al ser conocido de los eventos que son relaciones no son religiosos pero en el caso no era de la de la de los eventos que se presentan en la Tierra pero en la Tierra de la Tierra no es que se presentan en la Tierra y en la Tierra y en la Tierra y en la Tierra y en la Tierra darte cuenta de tu pequeñez eso es lo que a mí me ha llegado eso es lo que sí te das cuenta cuanto más más conoces más gente te das cuenta que no eres centro de la Tierra y cada vez más chiquitito y tiene su importancia que una persona tan chiquitita llegue a tener esos conocimientos pero te das cuenta de que no somos centro de la Tierra y que el ser humano ha ido vagando porque no se han ido conociendo más el ser humano ha ido quitándose del centro y cada vez más lejos del centro entonces si nos damos cuenta de que somos muy poquita cosa una capa de vida finísima somos un planeta del montón de una estrella del montón en una galaxia del montón te das cuenta que no eres centro nada pero hemos llegado a saber eso y eso es importante pero tienes que darte cuenta que eres eso una capa una parte un átomo de una capa de vida finísima sobre una del mismo un planetita perdido no somos nadie no somos ningún no vamos a chitar que no somos nadie yo soy venido del camino acá no le he puesto pero quiero decir que somos eso una capita de vida en un planeta muy lindo precioso punto azul precioso punto azul perdido entre una estrella de miles de millones de estrellas no termines de mi elegancia eso te da una cierta humildad después viene la vida real y empieza a pelearte como cualquier lado y la ir el granulero de la esquina peleándose con la nada eso es lo que Emilio quería decir que no te creas como una persona superior cuando tienes una serie de conocimientos ni muchísimo menos te das cuenta muchas veces más de los efectos de ese tipo bueno pues lo dejamos no son las que menos diez habéis hecho un esfuerzo un improbo por estar aquí gracias por haber venido y esperemos que nos hayamos enriquecido un poco con todo lo bueno que hemos oído aquí y allí para acá muchas gracias aplausos 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 aplausos